Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Esto es de TV Segunda Edición. Tenemos todas las noticias parlamentarias para compartir con ustedes porque estamos estrenando una nueva semana en el Congreso con mucha información. Hola, Amanda. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Con mucha expectativa por esta semana que va a tener una intensa actividad. Ya va a comenzar en el día de mañana porque retoma etiquetado frontal como actividad primordial por lo menos en las primeras horas de la semana. Pero hay mucho que parece que también va a suceder entre mañana y pasado con ministros y ministras presentes aquí en el Congreso. Sí, ahora en un ratito nos vamos a meter con toda la agenda y vamos a conocer qué es lo más importante que va a empezar a suceder. ¿Cómo va, Mauricio? ¿Todo bien? Bien, bien. Después de una semana corta, pero se viene ahora una intensa. Pero ahora te repusiste. Creo que sí, creo que sí. No lo puedo confirmar. Lo cierto es que vamos a tener, como decía ayer Amanda, recién Amanda, mañana una doble jornada seguramente de la Comisión de Salud con etiquetado y visitas del ministro que seguramente va a ser el tema del día. Sí. Etiquetado que venía muy bien, avanzaba con mucha velocidad y de repente, sobre el final de año, se empezó a frenar. Algunas provincias productoras de azucareras empezaron a encontrar algunos problemas con que se siguiera aprobando la ley tal cual está. Shedlin le encontraba algunos cuestionamientos. Digamos, en general dicen, es muy importante que los consumidores sepamos qué es lo que estamos comprando en el supermercado, qué tienen esos productos de góndola, pero tal vez es como demasiado estricta, dicen por allí la ley. Sí, sí. Hay algunas discusiones con el tema del impacto que puede tener también en el comercio internacional, en relación sobre todo con Brasil que tiene una legislación mucho más laxa. Pero también hay que recordar que en el Senado fue aprobada por unanimidad. Solo tres senadoras en ese caso del oficialismo y la oposición de las provincias principalmente azucareras, Tucumán y La Rioja, no acompañaron el proyecto, pero sí todo el resto de los senadores es que son de la oposición principalmente Juntos por el Cambio. Pero una vez que termine esa comisión que va a ser en el horario de nuestro programa, a la una de la tarde está convocada, va a haber algunos invitados especiales que van a dar su punto de vista, ya está confirmada la presencia de la ministra Carla Bisotti para hablar de la campaña de vacunación, una demanda que venía siendo fuertemente Juntos por el Cambio en la cabeza sobre todo de la vicepresidenta de la comisión, Carmen Polledo. Bueno, de cara a la visita de Carla Bisotti sí es muy esperada y también empezaron a hablar algunos diputados de la oposición cuestionando el costo total de los vuelos que se están realizando a Aerolíneas Argentinas, consultando si efectivamente se estaba administrando bien el dinero que suponía no solamente la logística aérea, sino la logística terrestre, y por qué esa cantidad de vuelos que ya van 11, contabilizando el último que llegó el día domingo, si no se podría haber de pronto armado menos vuelos que trajeran mayor cantidad de dosis. Creo que la principal inquietud está puesta allí. Sí, seguramente. Aparte, mañana vamos a escuchar lo que son la nueva política de difusión de los datos de vacunación. Recordemos que fue una de las críticas al antecesor Ginés González García, inclusive cuando visitó esta comisión este año mismo, y mañana seguramente vamos a escuchar cómo Bisotti nos cuenta la manera que tuvo de informar la aplicación de las dosis y la distribución, porque hay un debate respecto a... Entre la ciudad y la provincia. Claro, porque se distribuyó proporcionalmente a las poblaciones, pero no todas las provincias tienen la misma cantidad de población de riesgo, ¿no? Es un problema que hubo acá en la ciudad y que seguramente mañana... Claro, el criterio mediante el cual se repartieron las vacunas por todo el país, si bien ahora está transparentado, existe este monitor público de vacunas a donde exactamente se ingresa la cantidad de dosis, de qué laboratorio es, de cuál de los componentes es, qué población ya está vacunada. Lo otro, lo que dice Mauricio, es el reclamo que se coló en el encuentro entre Larreta y Alberto Fernández, ¿no? Que también los diputados de la oposición vienen haciéndose preguntas en ese sentido. Sí, hay un tema ahí que seguramente mañana lo vamos a escuchar a Bisotti, que uno ha escuchado las veces que ha hablado con legisladores que interactúan con ella, que la gente tiene derecho a proteger su identidad si no se quiere vacunar, ¿no? Por eso el tema de difundir las identidades siempre fue algo muy sensible. Lo que sí se tiene que saber es la cantidad de vacunas que hay, cómo se distribuyen y por qué determinada cantidad va a una provincia, a una ciudad y no a otra, ¿no? Eso por ahí un poquito lo que mañana vamos a escuchar. También sin duda se les va a preguntar cómo sigue la campaña de vacunación en torno, sobre todo, al otro gran debate que tiene que ver con las elecciones, que ya está el calendario electoral, y el debate en torno a esa discusión que también está colado en el Congreso de la Nación, porque mañana la principal oposición de Juntos por el Cambio va a hacer una reunión, van a hacer una reunión presencial donde van a estar no solo los presidentes de los partidos, sino también los referentes políticos y los gobernadores, ¿no? Que tienen decisiones importantes que tomar de cara a las posibles próximas medidas que se asuman en relación sobre toda esta idea del COFESA, ¿no? De la articulación entre distritos para tratar de morigirar un poco el impacto de la segunda ola. Que ya está entre nosotros, sin lugar a dudas, y que la propia Ministra de Salud reconoció que era así, bueno, con apenas un 10% de la población vacunada en nuestro país, pero sin embargo, tomando otros países como ejemplo, la vacunación ha podido avanzar mucho en algunos casos, y sin embargo, no así controlar el impacto de esta segunda ola en Latinoamérica, y cuarta ola ya están contabilizando en Europa, de modo que, bueno, como lo decimos siempre, no estamos descolgados del planiferio, no somos un país que existe afuera del mundo, así que todos estamos supeditados al derrotero de esta pandemia que cambia, que muta su virus y que cada vez es más agresivo con esta cepa de Manaos y la británica, que cada vez golpea con mayor impacto, y cada vez a los más chicos. También es interesante seguramente escuchar cuál es exactamente el grado de demanda del sistema de salud en cada una de las provincias, en cada una de las jurisdicciones, de allí también supongo yo poder maniobrar un poco la estrategia de vacunación. Recuerden ustedes que, entre otras cosas, de manera pública, la Ministra de Salud y sus asesores ya han dicho que se va a ir por la teoría de diferir la segunda dosis. Sí, están dando turnos, la provincia de Buenos Aires dio muchísimos turnos esta semana por la última llegada de vacunas que vos recién mencionabas el domingo, y la segunda dosis puede demorar hasta dos o tres meses, como bien decías, porque se prefiere una inmunidad quizá un poco menor, pero más extendida, y lo que es importante también, Meli, que recién decías, es la cantidad de gente inmunizada de riesgo, que eso también seguramente tuvo mucho que ver con lo que ha pasado en los países de la región. Si podemos detectar la población de riesgo y podemos vacunarla, seguramente lo que ha pasado estos meses es una baja muy grande de la demanda hospitalaria, donde inclusive el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, habla de una ocupación creo que de 40, 50%, no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando en la región, uno no sabe por qué, pero intuye que tuvo mucho que ver que se vacunó a mucho personal de riesgo. Sí, pero también tenés provincias como la de Formosa, a donde de pronto muy pocos casos te hace, según lo que dicen los formoseños, hace peligrar el sistema de salud. Además, el sistema de salud de las provincias, algunas provincias no tienen nada que ver con el de la pandemia. Exacto, está tan robusto. Y las zonas de frontera, si bien uno es cuidadoso de respetar a los países de la región, las zonas de frontera son un tema, porque la gente entra y sale, y tanto en Clorinda hubo problemas, como también hubo problemas el año pasado en Jujuy, en el límite con Bolivia. Absolutamente, claro, y lo mismo sucedía, por ejemplo, en las cataratas, son zonas muy endémicas, son zonas muy peligrosas desde ese punto de vista. Bueno, y desde el punto de vista más político, ¿qué creen ustedes que va a plantear la oposición? ¿Qué creen ustedes son las principales inquietudes de cara a la visita, a la primera visita de la Ministra de Salud? Me parece que, sin duda, la erogación económica, por un lado, en términos de los contratos que se están desarrollando con las distintas empresas, tiene que ver con una de las inquietudes que vinieron planteando los distintos diputados y diputadas cuando hicieron uso de la palabra. Recordemos que habían intentado desde Juntos por el Cambio convocar a una sesión para hablar de la campaña de vacunación. Vienen también solicitando información en torno, bueno, más allá de la situación del vacunatorio irregular que se dio en el Ministerio de Salud, sigue siendo un tema que aparece en la agenda de los sectores de la oposición principalmente cuando hacen uso de la palabra, pero me parece también que lo más inmediato tiene que ver con la continuidad, los próximos pasos a seguir en relación a las posibilidades de medidas de aislamiento más importantes, más profundas, horarios extensivos que tengan que ver con el cierre de algunas actividades y cómo evitar también la circulación de la ciudadanía en este contexto. Pero mañana se espera que alrededor de las 4 de la tarde esté convocada, así que ya prevé eso, que va a haber una reunión más o menos corta del plenario de comisiones donde se va a discutir etiquetado frontal, porque si bien van a venir invitados, no se sabe todavía si se va a poder dictaminar en la jornada de mañana, porque la atención va a estar suscitada sobre todo en la visita de Bisotti un rato más tarde. Van a seguir trabajando en torno al etiquetado frontal principalmente de cara a llegar a algunos acuerdos para emitir dictamen próximamente porque era uno de los compromisos que habían asumido en febrero cuando se empezó a discutir etiquetado frontal nuevamente en la Cámara de Diputados. Hay que recordar que ya se habían hecho 3 reuniones después de la media sanción de octubre del año pasado y quedaba todavía la posibilidad de dictaminar lo antes posible. Sí, mañana en este plenario no va a haber especialistas, ¿no? Es como un poco seguir trabajando sobre ese proyecto de ley. Sí, no está previsto, mañana por lo menos la información hasta ahora es que es informativa, ¿no? No habría dictamen y lo que es interesante, vamos a comentar un rato después con placas, es las posiciones encontradas que hay en el gobierno y ver cómo las van conciliando. Por un lado, lo que decía recién Amanda, este planteo de la Cancillería de que no se puede hacer una ley de etiquetado frontal sin peligrar el comercio exterior, el comercio bilateral con Brasil de alimentos, sobre todo, y por otro lado, algunas otras carteras del gobierno que habían avanzado, habían trabajado en este proyecto aprobado por unanimidad en el Senado. Si quieren, podemos brevemente resumir lo que supone este proyecto de ley que tiene por objetivo generar una etiquetado frontal en los alimentos para advertir a los consumidores sobre qué aspectos de los alimentos. Sí, el proyecto, teníamos ahí unas placas preparadas, el proyecto lo que obliga es a colocar etiquetas octogonales que ocupen el 5% del tamaño del envase y detallen los excesos en azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Piensa en lo que es 5% de un envase, o sea, prácticamente te irradia la vista, o sea, agarrás el envase, es imposible que puedas pensar mucho. Claro, no puede ser una etiqueta chiquitita, difícil de leer. La famosa lupa, que vamos a explicar, eso está en Brasil, eso es lo que Brasil legisló a través de una resolución y pide que se homologue acá. Solo están exceptuados de incluir en la etiqueta la azúcar común, la sal, la sal común, los aceites vegetales y frutos secos. Claro, que el azúcar, el paquete de azúcar no diga alto contenido en azúcar porque, bueno, obviamente es una obviedad. Ahí vemos varias economías regionales que también no ven con malos ojos este proyecto, por eso es importante saber lo que está excluido. También es importante que los parámetros que se van a usar para determinar cuándo hay excesos en azúcares, en sodio y en grasas saturadas son los de la Organización Panamericana de la Salud, que son bastante estrictos, según lo que uno pudo investigar y que no son los que utiliza, por ejemplo, Brasil para el sistema que aplica, como decía recién Meli, con lupa. La ley aprobada en el Senado, esto es importante, también regula la publicidad oficial de alimentos ultraprocesados y la venta de golosinas en los colegios, que es un tema importante a los que tenemos chicos porque los chicos no sabemos qué comen, cómo y las escuelas se ofrecen libremente. También la ley se metió en eso. Sí, y a veces, porque esto también fue regulado, los famosos kioscos saludables en las escuelas son engañosamente saludables, porque son saludables porque tienen dos manzanas adelante, pero atrás venden en un 80% de sus ofertas adentro del colegio. Es decir, que uno como padre no puede estar ahí para asistir al chico sobre en qué gasto no gasta el dinero para el recreo. Son todas golosinas. Son todas golosinas o son todos productos con alto contenido en sodio, que son altamente adictivos o son procesados. Se trata de eso, de los productos ultraprocesados, como se conocen, que tienen una producción sobre todo con exceso de procesamiento, ¿no? Y allí es donde se saturan determinadas componentes que son nocivos para la salud. Hay que recordar que también toda esta discusión se dio en el contexto de los datos vinculados al nivel de datos de la cantidad de niños y niñas que están afectados por trastornos alimenticios, que es un impacto de alrededor del 6% de la infancia, ¿no? Con números muy altos. Sí. Y una perspectiva comparativa también en lo que fue aquel proceso cuando se empezó a trabajar en campañas para reducir el consumo de sal. Que en impacto global, podríamos decir que en Argentina, a partir de los estudios que han hecho de impacto de estas políticas de concientización, de reducción del sodio, en 10 años se había reducido un 1% el consumo humano de sodio, que en términos proporcionales parecía poco, pero en términos sociales, en definitiva, era muy alto, ¿no? Que se había logrado en 10 años ese proceso. Nosotros los argentinos, tristemente, lideramos dos rankings. El de las bebidas azucaradas, el del consumo de bebidas azucaradas, que tienen un alto contenido de azúcar, aunque es azúcar invisible, porque uno no ve los sobrecitos de azúcar equivalente al litro de bebida azucarada. Y también consumimos mucha más sal de la que debiéramos. Y por otra parte, tenemos un porcentaje muy importante de la población infantil, obesa o con trastornos de la alimentación, que eso se dio en una de las comisiones, se informó el dato. Justamente sobre este tema, etiquetado, es porque se entiende que el no consumo de estas sustancias, de alguna manera, combatirse enfermedades evitables, como le llaman a la obesidad, y cuestiones que se han... Creo que el mundo tiene más gente muerta por obesidad que por hambre. Una cosa increíble. Lo cierto es que en la placa esta que estamos mostrando acá, lo que tenemos es las posturas encontradas en el gobierno. ¿Por qué la ley se paró? La ley llegó en octubre y no se sancionó aún, porque en el gobierno todavía no hay acuerdo sobre la conveniencia o no. Es mucho más rígida, como decíamos recién, que la regulación de Brasil, donde la información puede estar en tamaño lupa. Todos recordamos el tamaño lupa de los paquetes de cigarrillos. El fumar es perjudicial para la salud. La realidad es que se dejó de fumar cuando se prohibió en lugares cerrados, no cuando se hizo la lupa. Y los estándares son menos exigentes, los estándares que usa la legislación brasilera. La Cancillería advierte que si se sanciona una ley, no se va a poder comercializar alimentos con el vecino país. O sea, si hay una industria local que exporta, va a dejar de exportar. Hay sectores de la oposición que dicen que no, que se pueden hacer líneas de producción diferentes. Lo cierto es que la Cancillería pide una resolución con parámetros más laxos y se habla también de que podría haber una resolución en abril emitida por varios ministerios. Esto es una versión que todavía no está confirmada, por lo pronto diputado sigue. El proyecto aprobado en el Senado, si bien tiene distractores, tiene una mayoría en casi todos los bloques que está dispuesto a sancionarlo. Por lo tanto, si el gobierno no eleva un pedido formal para que no se sancione, es probable que a mediano plazo sea ley. Tenemos una tensión ahí en el Ejecutivo que deberían resolver. La tensión, no la digo yo, fue evidente en un plenario de comisiones que hubo en noviembre, donde el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Leme, planteó este tema, esta resistencia de la Cancillería y el Ministerio de Salud, Desarrollo Productivo, de Agricultura, avaló la ley. Por lo tanto, esa situación se podría conciliar en una ley por ahí diferente o en una resolución. ¿Qué tiene la resolución? Que cualquier gobierno la elimina. Una resolución es más fácil de negociar con un país vecino porque el país vecino sabe que, bueno, si un gobierno tiene intenciones de hacer tal o cual medida, con una resolución, un ministro la firma en un minuto y ya está. En cambio, una ley, los gobiernos siempre controlan los congresos. Claro. Bueno, sobre este tema se va a estar trabajando mañana en el plenario de comisiones. Estamos del otro lado ya conectados con el diputado Leiva, que también va a formar parte de esta reunión. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por recibirnos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto poder charlar con ustedes. Gracias. Muy amable. Bueno, primeramente, antes de meternos en el tema del etiquetado frontal, lo quería especialmente saludar como excombatiente de Malvinas al cumplirse un nuevo aniversario a donde recordamos y homenajeamos a nuestros héroes de Malvinas. Quería saber cómo había pasado el día usted y con qué sentimientos atravesó ese día. Bueno, siempre los sentimientos son encontrados, más allá de que pasaron 39 años. Por un lado, seguramente, como nos sucede a la gran mayoría de los camaradas a lo largo y a lo ancho del país, un orgullo de haber estado en un momento histórico de nuestra patria, pero por el otro lado también el sentimiento de frustración, de bronca, en el sentido de saber que una dictadura cívica militar tomó esta decisión sabiendo que era muy caro el sentimiento del pueblo argentino y que lo que menos tenían era un sentido de patriotismo o de reivindicación de soberanía. El objetivo era perpetuarse en el poder y, bueno, fue utilizado el pueblo y fue utilizado una juventud que ofreció su sangre, su vida, que generó una herida muy profunda que hasta el día de hoy no cicatriza. Así que, por eso digo, un sentimiento por ahí complejo de orgullo y de frustración. También siempre reflexiono y no me canso de decir que los que deciden la guerra nos pelean, nos mandan a sus hijos al campo de batalla. No entienden que es inadmisible el conflicto bélico en estos tiempos que vive la humanidad, pero bueno, también nos deja de ser cierto que la historia y la justicia los ha juzgado y quienes hemos regresado hemos tratado de reinsertarnos en la sociedad de diferentes maneras, muchos de los camaradas haciendo actividades diversas, otros abrazando con mucha pasión la política, como es el caso particular mío, que no dejó de militar desde el año 82 en adelante, ni bien me dieron de baja, cuando en ese entonces, antes de ir al servicio militar, mi visión era la de ser justamente militar. Después de la guerra me cambió totalmente el chip y dediqué estos 39 años a la militancia política. Esa militancia política me llevó a ser cuatro veces intendente de la ciudad de General San Martín, de donde estoy en este momento, y desde el 10 de diciembre de 2019 estar en el Congreso de la Nación. Diputado, ¿cómo define los tiempos de lo que fue la batalla de Malvinas, que por ahí a veces quedan un poco difusos, es una guerra corta que tuvo un claro ganador, obviamente, pero hubo varios momentos y varias áreas de lo que fue, varias secciones de lo que fue la fuerza argentina, que en algunas etapas hasta hubo expectativas de triunfo. ¿Cómo describiría usted esos días? Bueno, en principio, las expectativas de triunfo fue todo un esquema montado por el gobierno militar, acompañado por algunos medios, pero quienes participamos del conflicto desde el primer día, nos dimos cuenta que no había ninguna posibilidad de poder ganar esa batalla, porque nos dábamos cuenta de la desorganización, de la falta de coordinación. Para que ustedes tengan idea de esto, nosotros llegamos a Malvinas los últimos días del mes de abril, ese mismo día dormimos a campo abierto, espalda con espalda, para tratar de darnos calor entre los soldados, tapándonos con un poncho plástico y una manta, que bueno, siempre uno dice, es una guerra, uno no va para pasarla bien, pero sí es importante que haya previsibilidad y que haya organización. Al otro día, cuando nos levantamos, comimos una manzana y un paso de los toros, a partir de ahí caminamos, qué sé yo, yo calculo que una 8, 10, 12 horas, cargando todos los elementos que llevábamos, que pesaban unos 20, 25 kilos, que fue generando toda una situación muy complicada, porque sin alimentación, con la fuerza exalta, terminamos a la noche también nuevamente al aire libre, y en verdad así no se puede mantener el espíritu en alto. Y si tenemos en cuenta que los ingleses venían en buques debidamente cubiertos, con todos los elementos necesarios como para tener lo necesario, como para alimentarse y como para no sufrir las consecuencias del clima, eso sin duda iba mellando en el espíritu de todos y a eso agregarle la falta de solidaridad por parte de quienes comandaban o se suponían que comandaban el conflicto. Por eso yo reivindico no solamente a los soldados, sino a los oficiales y sus oficiales jóvenes, que fueron los que estuvieron verdaderamente al frente del campo de batalla, cabo, cabo primero, subteniente, teniente primero, teniente, esos eran los que estaban en el campo de batalla. Después el resto brilló por su ausencia, salvo muy contadas excepciones, pero bueno, eso fue lo que nos tocó vivir y eso fue una situación que por ahí seguramente puede llegar a ocurrir que haya camaradas que no compartan con esta visión que yo tengo, porque bueno, también no deja de ser cierto que hay un sector de los veteranos y excombatientes que se mimetizaron con la cuestión militar, cuando digo eso me refiero a la cuestión de los altos mandos a los de carrera, bueno, los que tuvimos otra visión, sabemos que todos, absolutamente todos, la pasamos muy mal por las consecuencias del clima, de la falta de organización y la enorme diferencia que teníamos en lo que se refiere a armamentos y todo lo que tiene que ver con las cuestiones de otros países como los Estados Unidos, que fueron aliados incondicionales los ingleses y bueno, y nosotros tuvimos que arreglarnos con lo que teníamos. Por eso también digo, el orgullo de con lo que teníamos hicimos lo que pudimos y saber que tenemos 649 camaradas nuestros que nos recuerdan permanentemente que la lucha debe continuar con otras armas, con otras herramientas, pero que nuestro reclamo debe ser permanente y tenemos que generar las condiciones para que el Reino Unido se siente a hablar de soberanía, que es el objetivo que tenemos que tener. Justamente, diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda desde aquí, desde el piso, también hay que sumarme al saludo por su participación, sobre todo en la guerra, y plantearle, bueno, el Presidente de la Nación ha planteado justamente, ha propuesto una serie de proyectos para reparar de alguna manera, seguir reparando de alguna manera a excombatientes, a veteranos. Hay también algunas deudas que tienen que ver específicamente con los soldados que no fueron a Malvinas, estuvieron en el continente, también el reconocimiento de las mujeres que participaron en la guerra como enfermeras. ¿Cómo recibió esta propuesta el Presidente de la Nación de avanzar en reparar la ley que se había vetado en el 2016 por parte del expresidente Macri, que llevaba la jubilación a una mejor condición para los excombatientes? En principio, comentarle que yo formo parte del Consejo Malvinas que preside el Presidente de la Nación, justamente participé de la videoconferencia ese día con el Presidente, el Canciller, el Secretario de Malvinas y todo lo que formamos parte donde hizo esos anuncios. La verdad que significa seguir dando pasos hacia la reivindicación de todos, todos, absolutamente todos los que participamos del conflicto bélico, seamos soldados, militares o civiles. Entonces son cuestiones que van ayudando a que la herida sea menos dolorosa, van ayudando a que también ese concepto de soberanía que debe ser permanente, lo demostremos con las acciones. Yo la verdad que no esperaba mucho, en realidad no esperaba nada del gobierno de Mauricio Macri, porque en más de una oportunidad había dicho que lo de Malvinas era un gasto, así que con ese concepto sin duda habla a las claras de la visión que tiene respecto a la isla, respecto a la soberanía. Y bueno, la verdad que lo de Alberto Fernández tiene que ver con un pensamiento que ha sido histórico en nuestro espacio político, que comenzó con Néstor Kirchner, que continuó con Cristina y que a partir de ahí nos permitió tener un esquema de mucho más dignidad. Nosotros hasta la llegada de Néstor Kirchner cobrábamos una pensión graciable, que después Néstor la llevó a tres, que implicó una mejora sustancial en los ingresos y se denominó ya pensión de guerra, más la cobertura social por parte del PAMI, a eso se suma también que muchas provincias implementaron un esquema similar, como es el caso de la provincia del Chaco. También se avanzó en el pago de un reconocimiento histórico que seguramente no fue suficiente, pero que nos permitió, entre otras cosas, como en el caso particular mío, acceder a la compra de mi casa. En otros casos seguramente ha sido similar. Después ha habido también todo un esquema que posibilitó que muchos hicieran un trámite que tenía que ver con un reconocimiento económico por lo que se denomina estrés postraumático. En lo personal no lo hice, pero no porque quizás no me corresponda, sino porque tenía otra mirada, siempre me dediqué a la política y siempre creí que si estaba haciendo una representación política no correspondía que hiciera ese trámite. Seguramente si lo hubiese hecho lo hubiese cobrado, como cobraron miles de camaradas y que me parece que es justo, me parece que es lógico. Y bueno, ahora en esa línea Alberto estableció estos tres proyectos que seguramente van a tener vía favorable en los próximos meses. Diputado, ¿va a participar mañana seguramente del plenario de comisiones para continuar el tratamiento de la ley de etiquetado frontal? Creo que usted integra la Comisión de Industria, si mal no tengo entendido. ¿Qué opinión tiene la ley? ¿Cree que debe sancionarse o cree como un sector del gobierno que tiene que tener algunas modificaciones? Bueno, en principio sí formo parte de la Comisión de Industria. Soy parte de este proyecto político. Seguramente voy a acompañar el consenso que se logre en el bloque. Ese consenso después se traslada a la Comisión y después al plenario de comisiones. Así que si tiene que haber modificaciones va a ser porque ha habido un consenso, una línea que ha bajado desde el Ejecutivo y que nosotros desde el Legislativo venimos acompañando permanentemente. ¿Pero cuál es su opinión con respecto a la ley, diputado? ¿Cuál es su opinión con respecto a la ley? Mi opinión es que la debemos sancionar, que debemos avanzar y seguramente con las modificaciones que correspondan, porque me parece que es un reclamo en este momento que es válido y que merece el debate. Pero también sería deshonesto no decir que finalmente en lo personal, yo soy un hombre muy lineal, muy verticalista y en ese aspecto sin duda voy a acompañar, más allá de mi opinión, voy a acompañar lo que decía el bloque o lo que decía la mayoría de la Comisión. ¿Cuál es la importancia de que los consumidores conozcan cómo están compuestos los alimentos y que sean advertidos a través de estas etiquetas? Es fundamental porque eso nos permite, yo lo he escuchado recién, no sé quién de ustedes hablaba del tema del cigarrillo, que eso, bueno, hoy a nadie se nos ocurre en un lugar cerrado que haya gente fumando y después el que va al kiosco y compra el cigarrillo sabe que está poniendo en riesgo su salud y bueno, esa es ya una elección que hace cada uno y lo mismo, seguramente va a ocurrir si es que logramos que podamos tener conciencia clara de qué es lo que tiene cada producto y eso es lo que en definitiva implica el tema del etiquetado. Diputado, Chaco es límite con Formosa y usted el año pasado advirtió sobre unos problemas con respecto a las restricciones que había en la provincia de Formosa para ingresar a la provincia. ¿Cómo está hoy este tema? Bueno, ha habido algunos avances producto de algunas decisiones judiciales, pero bueno, en términos generales sigue estando de la misma manera. Hay una política llevada a cabo por parte del gobierno provincial que uno respeta, pero que en lo personal no comparte y bueno, esa es la situación y no me hagan decir cosas que no quiero decir. ¿Con Corrientes cómo está? Porque Corrientes también en algún momento tuvieron una convivencia difícil al comienzo de la pandemia, tienen ahí un puente hermoso que los divide, pero ¿cómo está hoy la integración entre Corrientes y Chaco? También en Corrientes hubo una etapa donde los chaqueños parecían que éramos mala palabra, nos tenían vedado totalmente la posibilidad de cruzar el puente y lo mismo ocurría con mucha gente que trabajaba en el Chaco, que no lo dejaban pasar. Eso en cierto momento le significó un costo político muy fuerte a nuestro gobernador porque era como que, ¿por qué no hacíamos lo que hacían en Corrientes? ¿Por qué no hacíamos lo que se hacía en Formosa? El tiempo, la capacidad política de Capitanis permitió demostrar que generando las condiciones de cuidado, de aislamiento, de vacunación, de preparar el sistema de salud. El Chaco nunca tuvo una restricción tan estricta como tuvieron otras provincias. En el caso particular nuestro, acá de nuestra ciudad, incluso en plena pandemia, generamos las condiciones para repatriar a muchos sanmartinianos, chaqueños que estaban en otras provincias, habilitando micros, habilitando combis para ir a buscarlo fundamentalmente a muchos chicos estudiantes que estaban aislados de su familia y que incluso no tenían ya la posibilidad de subsistir porque no le daban a los padres para poder seguir pagando. Y bueno, eso generaba mucha reacción en contrario, en principio, por parte de la opinión pública. ¿Para qué lo mandan a buscar a tal lado? Esa era la expresión en uno. El tiempo nos dio la razón en el sentido de que teníamos que cuidarnos, que teníamos que generar las condiciones como para que la familia no sufriera más de lo necesario ya con el aislamiento. Y hoy tenemos una situación durante varios meses de haber sido una de las peores provincias, como nos catalogaban en los medios hegemónicos de comunicación, una de las provincias que tiene una estabilidad en los índices de contagio, una ocupación en el servicio de salud pública donde a ningún chaqueño le falta una cama o un respirador, si es que eventualmente lo necesita, y un esquema de vacunación que la verdad que es permanente, constante y que nos permite decir que tenemos ya, superamos los 100.000 y pico de vacunados en nuestra provincia y seguramente si seguimos en esta línea a la brevedad, habremos de tener al menos a las personas de mayor riesgo con la inmunización necesaria. Diputado, le consulto sobre la visita que va a haber mañana de Carla Bisotti, probablemente usted como no conforma a la Comisión de Salud, no va a formar parte, pero ¿tiene alguna inquietud? ¿Le quiere hacer llegar alguna consulta? ¿Hay algo específicamente sobre lo cual le parece importante que la Ministra de Salud se explaye? No, yo en lo particular no tengo más que palabras de reconocimiento para con nuestra Ministra, que ha sido un pilar desde el comienzo de la pandemia, lamento mucho la partida de Ginés, que la verdad que es un ministro con toda la de la ley, pero bueno, por esas cuestiones que sucedieron y que lamentamos y que no debieron haber sucedido nunca, tuvo que dejar el Ministerio, pero Carla, la verdad que ha demostrado una enorme capacidad, ese trabajo es lo que nos permite que todas las provincias argentinas, sin excepción, estén recibiendo las vacunas, se vaya adelantando a los tiempos, que es lo que corresponde, esa preocupación permanente que tiene para que a ningún argentino, como decía, les vaya a faltar una cama, un respirador y en este caso que las vacunas lleguen lo más rápido posible, más allá de toda esa campaña de difamación donde nos dijeron que se traía veneno, que nos servía, que nos querían todo lo que se dijo durante todo este tiempo y hoy esos mismos que nos decían que todo era un desastre, hoy están, que quieren que lleguen más vacunas y que busquemos vacunas y que ponían ejemplos de otros países, hoy a veces no tienen ya, no saben de qué disfrazarse porque han sido tantas gansalas que dijeron durante todo este tiempo y que este gobierno, con errores y aciertos, se puso al frente de la situación y reconoció que estábamos en una situación de pandemia y se puso a trabajar para que fuese lo menos nocivo para el conjunto de la sociedad. Bueno, me imagino que debe estar siguiendo de cerca lo que pasa en los países vecinos, que le están pasando verdaderamente mal, Chile y Brasil por lo pronto, pero bueno, Perú también está en una situación muy, muy delicada, Uruguay también registró un pico de casos. Paraguay que también es cercano al diputado y debe conocer bastante, ¿no? Paraguay también. Sí, sí, estoy al tanto de todo y aparte tengo conocidos que viven en Paraguay, gente también en Brasil y la verdad que hace unos meses atrás la oposición, los medios hegemónicos ponían como ejemplo a estos países y hoy la verdad que la están pasando verdaderamente mal y Argentina tiene dificultades, espero que la podamos seguir controlando, nadie está exento de nada, nosotros no estamos exentos de que no nos pase también lo mismo, lo que sí es seguro que estamos haciendo el esfuerzo necesario para mitigar todo eso, para adelantarnos y para que no nos suceda. Como esto es una pandemia que ha traspasado todas las capas de la sociedad, que ha llegado a todo el planeta y a veces la soberbia de algunos, como el presidente brasileño que subestimó esta cuestión o el caso de Chile que parecía que vacunando se resolvía el problema, nosotros creemos que el problema se soluciona con distanciamiento social, creemos que se soluciona teniendo la mayor camas disponible, la mayor cantidad de respiradores disponibles, creemos que se soluciona con las vacunas para que lleguen a todos los sectores de la sociedad, entonces es un combo que tenemos que seguir trabajando para que siga esa línea, si es que logramos eso, sin duda vamos a seguir teniendo problemas, pero creo humildemente que nuestro sistema de salud no va a colapsar, que es el objetivo principal que tenemos que perseguir en este momento. Le agradecemos mucho este contacto con nosotros, muy amable. Muchísimas gracias a usted y como siempre a disposición. Que siga muy bien, hasta luego. Eso último que decía el diputado Leiva es lo que el propio Instituto Gamaleya dijo como consecuencia de enterarse del COVID positivo del presidente, diciendo, bueno, nosotros lo que garantizamos es el 100% de efectividad en casos severos, quiere decir que, bueno, y el propio presidente derribó esas preguntas que se hacía de la ciencia con vacuna y todo, uno se puede contagiar de COVID, él tenía las dos dosis en el periodo que se había recomendado y había pasado el tiempo considerable como para que levantasen sus anticuerpos, sin embargo se contagió, dijo, bueno, que es una noticia que los apena mucho, pero que la efectividad tiene que ver con que ese paciente que está vacunado no ocupe una cama de terapia intensiva. Claro, es lo que baja es el impacto de la mortalidad, ¿no? Que no sea de una gravedad tal que lleve a un cuadro más complicado, pero en general, bueno, también en un proceso que es interesante vivirlo en este contexto, donde la información se va generando a lo largo del tiempo, ¿no? La información se va consolidando y constituyendo también a partir de la experiencia y eso es un poco lo que está pasando también con justamente el contagio del presidente de la nación, ¿no? El objetivo de no colapsar el sistema médico es el que tienen todos los gobiernos. Ningún gobierno puede garantizar que nadie se contagie. Esto es, si lo que logró con la vacunación el presidente es reducir una unidad internacional. En el caso del presidente, obviamente la unidad internacional hubiera sido la propia Quinta de Olivos, pero en el caso de otra persona estamos hablando de que ahí puede estar la explicación de que en este momento las unidades de terapia intensiva tengan lugares que no tenían varios meses atrás. Sí, haber robustecido el sistema de salud. Cuando empezó este tema del coronavirus en Europa, yo tenía un funcionario, una persona de la política que estaba viviendo en una de las ciudades europeas donde esto era un pico, ¿no? Y acá no teníamos ni idea. Yo le preguntaba todo el tiempo y me decía dos cosas. Sácate de la cabeza de que no se va a contagiar mucha gente. Se va a contagiar mucha gente. Sácatelo de la cabeza. Si no te explota el sistema médico, ganaste la batalla. De eso se estaba hablando específicamente en Italia en ese momento. Perfecto. Acá se hablaron de muchas cosas, pero nos olvidamos de ese punto de partida, ¿no? Claro, eso es interesante de poder seguir de cerca. La verdad que, bueno, respecto de la otra de las preguntas que seguramente la oposición la haga mañana en la Ministro de Salud, es cuánto se ha podido garantizar la trazabilidad de esas vacunas que llegan y cuál es el criterio mediante el cual algunas provincias que tienen, por ahí, mayor población, pero está distribuida esa población de manera distinta respecto de otra jurisdicción o municipios sobre lo que son los grupos de riesgo, se puede asegurar que se pueda cumplir con el plan de vacunación, ¿no? Es el reclamo concreto de la Ciudad de Buenos Aires. Está del otro lado el diputado Gonzalo del Cerro de la provincia de Santa Fe, que también es médico, así que nos valemos de su doble formación profesional, la de diputado y la de médico, para poder hablar sobre estos temas con usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buenos días a ustedes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Qué bueno. Escuché los últimos comentarios. Creo que es muy claro que la distribución de las vacunas no se hizo en armonía con el plan de vacunación que dio el gobierno nacional y no se hizo teniendo en cuenta un criterio epidemiológico, sino se hizo en cuenta teniendo un criterio demográfico. Claro, habitacional, sí. De manera tal de que hubo una contradicción fuerte entre lo que es epidemiología y lo que es demografía. La Ciudad de Buenos Aires, lógicamente, como tiene una población de riesgo mucho más alta, porque tiene una población más envejecida, entonces salió perjudicada, como seguramente, no sé, de algunas otras provincias, tal vez las provincias más pobladas, también sin tener la magnitud del efecto que esto tuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguramente en otras provincias pobladas esto también habrá tenido alguna incidencia. De manera tal de que, y el plan de vacunación, por lo menos el que conocimos en la Comisión de Salud, que lógicamente no se cumplió, no se cumple ni existe en este momento, lógicamente que tenía en cuenta prioridades, y entre las prioridades estaban las poblaciones de riesgo, ya sean personal de salud, como los mayores del 70, de 80 años, en fin, lo que todos conocemos verbalmente y que no fue cumplido desde el punto de vista sanitario. Diputado, recién planteaba justamente, bueno, lo que seguramente va a ser un planteo que van a hacer mañana ante la Ministra de Salud, Carla Bisotti, de esta distribución equitativa a la población de riesgo. Pero en algún momento se hablaban de dos demandas, se escucharon dos demandas de Juntos para el Cambio que me gustaría ver cómo están, si efectivamente se van a escuchar mañana. Primero, que las provincias compren vacunas. Eso se escuchó de legisladores, no de gobernadores de Juntos para el Cambio. Le voy a preguntar si eso sigue siendo una idea de ustedes. Y la segunda, esto es importante, que se hablaba de conocer, usted es médico y me sirve para esto, porque se hablaba de conocer el nombre de los vacunados y uno escuchaba de parte del oficialismo, ya sea funcionarios o legisladores, que eso podría violarlos, la privacidad de, por ejemplo, alguien que no se quisiera vacunar. ¿Sigue siendo una idea de Juntos por el Cambio también pedir que se conozca con nombre y apellido quién se vacunó? La Comisión de Salud supongo que va a tener más especificidad en relación a los temas de salud, no a estos temas que son, lógicamente, la violación de los protocolos de salud. De manera tal que eso creo que tiene un marco más general que es el bloque de diputados. La Comisión de Salud seguramente se va a remitir más a preguntas relacionadas con el desarrollo de la salud, de los planes de vacunación en el pasado inmediato y en el futuro inmediato. Las vacunas, las compras de vacunas, el fracaso en las compras de vacunas, que son los temas más inherentes a la Comisión de Salud. De manera tal de que la compra de vacunas por parte de las provincias o por parte, también, como salió, de los sectores privados, no ha sido un planteo, por lo menos, que ha tenido un tratamiento dentro de la Comisión de Salud. Le digo tratamiento, no le digo que haya opiniones. Si eso no tiene un tratamiento como para hacer un planteo de la Comisión hasta el momento. Diputado, ¿cómo está? Si usted me pregunta a mí, creo que, lógicamente, funcionando, si funciona realmente un Consejo Federal de Salud con todos los ministros de Salud formando parte, creo que ese sería el espacio lógico donde se tomen algunas decisiones, siempre teniendo en cuenta los criterios epidemiológicos, no los criterios económicos de cuáles son las provincias ricas y cuáles son las provincias pobres, porque ahí entraríamos en otro tipo de contradicciones con respecto a la universalidad, es decir, que debe tener cualquier plan de salud. De manera tal de que acá estaríamos quebrando un concepto de universalidad que se ha sostenido a medias hasta ahora, porque, lógicamente, que todas estas vacunaciones VIP han quebrado el concepto de universalidad y el hecho de que no se vacune por parte solamente del sector de la salud pública, sino haya otras instituciones vacunando, también, de alguna manera, favorece el quebrantamiento de ese concepto de universalidad. ¿El concepto de universalidad? Sí, te escucho. Sí, queríamos pedir un poquito de que se podía acomodar la cámara y preguntarle también de cara a la visita de la ministra Bisotti, además de estos planteos que vienen hacia mi compañero Mauricio, cuáles son, desde su perspectiva personal, algunos de los temas que van a plantearle para discutir a la ministra, los criterios de compra, los contratos, por ejemplo, con Pfizer, eso todavía está como parte de la agenda de la oposición para interrogar a la ministra. No se lo escucha ahora. Se ha muteado, se ha muteado, me parece, diputado. Hacerle un gesto porque por ahí no se lo escucha. No, sigue sin escuchársele. Bueno, ahora vamos a tratar de corregir la comunicación con el diputado, pero es interesante. Ahí lo tenemos. Era o se lo veía mal o se lo escuchaba, pero vamos a tratar de combinar las dos cosas. Con respecto a las vacunas, lógicamente que va a formar parte de las preguntas, el sistema de compras, por lo menos en el futuro inmediato, que es lo que me preocupa a mí, cuáles son las cuestiones que están en marcha, las negociaciones que están en marcha, negociaciones en firme, no opiniones vertidas en los medios, sino quiénes están sentados en las mesas de negociaciones, si en esas mesas de negociaciones hay realmente solamente funcionarios del Ministerio de Salud Pública o hay también expertos en vacunas. En fin, creo que la posibilidad de que haya expertos en vacunas sentados en las mesas también es un factor importante, ¿no? Hay algunos expertos en vacunas que han estado opinando y que aparentemente por los medios formarían parte de, digamos, esa comisión de notables que asesora al presidente. Yo creo que lo mismo debería ocurrir en el caso del Ministerio de Salud. Hay una Comisión Nacional de Vacunaciones que tiene expertos, ¿no? Pero no sé si forman parte de los negociadores. Diputado, se armó un poco de revuelo desde la oposición respecto de los vuelos de aerolíneas argentinas, el costo que tenían, si se podían de pronto emitir menos vuelos que trajesen en cada oportunidad mayor cantidad de componentes. Desde el Ministerio de Salud se explicó que eso es decisión del Instituto Gamaleya y que si la Argentina no tiene a disposición un avión de la propia flota de aerolíneas argentinas para salir a buscarlos. Después entonces el Instituto se lo da a otro país que sigue en la lista de países que requieren esa cantidad de dosis. Bueno, ¿cómo se puede un poco hacer un repaso minucioso de los gastos que esto insume y quién de alguna manera puede asegurarse que efectivamente sea tal cual lo dice Gamaleya, que hay disponible esta cantidad de dosis y hay que salir a buscarla ya sin que eso genere un perjuicio para el Estado? Mire, yo creo que acá la cuestión de cómo se hizo la negociación y qué compromisos tuvo Gamaleya con el Estado argentino es el punto de partida para hacer un análisis lógico y racional de la pregunta. Si nosotros no conocemos qué compromiso de entregas tenía el Instituto Gamaleya con el Estado argentino, mal podemos criticar el número de vuelos y el gasto que eso nos ocasionó. Creo que quebrar la oscuridad de las negociaciones porque no podemos nombrarla de otra manera que negociaciones oscuras podría permitir dar una respuesta racional a esa pregunta y quitar del medio supuestos económicos de baja estima con respecto al problema que estamos tratando que es la vacunación de una enfermedad mortal. Diputado, ¿qué balance se hace como médico de lo que fue el coronavirus en 2020? ¿Cree que se tomaron medidas atinadas en Argentina y en el mundo? ¿Y cuáles son las medidas que tomaría de acá en adelante en estas nuevas olas teniendo en cuenta lo que pusieron a aprender los profesionales en 2020 que seguramente no fue poco? Bueno, su pregunta tiene algunas cuestiones de un juicio sobre la vacunación sobre sobre la sobre el tratamiento que le dimos en la epidemia en el 2020. Creo que lógicamente que tuvo errores algunos errores que pueden ser de alguna manera propios de algo improvisado ante una enfermedad nueva y algunos errores que creo que fueron de más de carácter político y de temor político o de querer sacar partido político de una situación grave que fueron la cuarentena muy prolongada. Lógicamente que eso creo que fue perjudicial tanto para el tratamiento de la epidemia como para la comprensión de los ciudadanos de la naturaleza del fenómeno. Y con respecto a qué podemos aprender es por supuesto uno de ellos es que las cuarentenas deben ser de alguna manera más fraccionadas que la que tuvimos en la Argentina en el 2020 en el sentido de que pueden ser por sectores determinados de la economía menos amplios que lo que fueron la otra vez en términos de horarios y en términos de poblaciones y tendremos que comprender que hay algunas poblaciones como los jóvenes y los niños que tienen requerimientos especiales y habrán los especialistas en problemas de salud mental de los jóvenes y salud mental de los niños que tendrán que hacer su aporte para ver qué naturaleza le damos a las seguramente restricciones que vamos a enfrentar este año. Y en ese sentido parte de la discusión también tiene que ver con la circulación con los transportes públicos y las ciudades sobre todo las provincias y el comportamiento ciudadano que es lo que la propia ministra de salud dice que digamos cerrando la economía si después puertas adentro o en las reuniones sociales nos vamos a seguir comportando sin respetar los protocolos vamos a seguir teniendo aumento de casos pero fundidos. Sí, totalmente. Pero justamente la circulación es uno de los problemas más graves los colectivos y los trenes y los movimientos también entre provincias. Claro. Por supuesto que las comunicaciones la comunicación es un problema básico y fundamental porque no sé si habrá realmente especialistas en transportes en el grupo que asesora al presidente pero eso lo hemos visto en las diferencias de opiniones que se han tenido en los lugares donde la comunicación es un factor esencial de cualquier otro movimiento como es la ciudad de Buenos Aires y todo el conurbano bonaerense y como son todas las grandes capitales de nuestras provincias. Ahí el problema comunicacional es inevitable independientemente de cualquier modo de vida social que se pretenda ser económica o de divertimento o simplemente social. Todo está relacionado con el transporte de manera tal de que ahí no puede dejar de existir una opinión. Ahora confrontar una decisión que es universal como que nadie en ningún momento dado resignó como es la distancia el lavado de manos y el uso de máscara y ponerlo en discusión en cada medida me parece que seguimos sin comprender de que esto es un problema universal y cuando universal lo decimos a todos y en todo momento. Diputado, mañana a las... Eso tiene que ser claro a todos y en todo momento. En todo momento. Es decir, en esto no se eximen ninguno. No se eximen en la exposición pública a nadie. Ni el presidente ni la vicepresidenta tendrían que no usar barbijo por el nivel de representación que tienen y el nivel de ejemplaridad que se supone que la población tiene de ellos. Diputado, mañana a las 13 horas va a haber una reunión informativa sobre la ley de etiquetado frontal. Le quiero preguntar su opinión al respecto si cree que tiene que ser sancionado el texto aprobado en el Senado o si, como consideran algunos sectores incluso del oficialismo, hay que hacer algunos retoques y algunas flexibilidades. Siempre, lógicamente que la visión de diputados es una visión que abarca más sectores que muchas veces lo que tienen los senadores que son representantes de las provincias y no de todo el pueblo de la nación. De manera tal de que un retoque creo que se necesita, ¿no? Sobre todo por la operación y la incidencia que eso tiene en precios y la incidencia que tiene en una situación inflacionaria y en una situación de sufrimiento como tenemos todos los argentinos en este momento, ¿no? Así que hay que hacer una cosa lo más discriminada posible para que esté en relación con lo que es nuestra realidad actual de pandemia y seguramente lo que van a ser en los futuros años cuyos efectos seguiremos sufriendo, ¿no? ¿Pero qué cambio le haría usted al proyecto aprobado en el Senado sobre etiquetado frontal? No, no soy especialista en esto como para darle una respuesta a la Comisión de Salud. En la Comisión de Salud tiene relación con algunos aspectos de la alimentación pero no son todos los aspectos del etiquetado. Lógicamente que la veracidad del etiquetado el respetar las cualidades organolépticas que tienen los alimentos y las cualidades en relación al peso y costos son factores primarios. Sobre todo desde el punto de vista de salud las condiciones organolépticas de conservación y el uso de conservantes que no sean perjudiciales para la salud, ¿no? Gracias diputado por este contacto con nosotros fue muy amable. Bueno, adiós, buenos días. Hasta luego, buenos días. Era interesante porque mañana entonces a las 13 horas se va a seguir reuniendo la Comisión de Salud con la de Industria para avanzar con un proyecto de ley que es la que pretende informarle a los consumidores sobre cómo están compuestos los alimentos que encuentran en las góndolas de los mercados sobre todo los alimentos envasados porque apunta a modificar el packaging con un etiquetado octogonal negro que advierta sobre distintos contenidos que son dañinos para nuestra salud. Pero en Senado esto, digamos, avanzó rápido y avanzó bien y con muy buen nivel de aprobación pero luego aquí en Diputados después de un par de reuniones de comisiones se frenó así que mañana se retomaría esto. Tal vez este podría ser un tema que integre el temario de una próxima sesión. Y sí, si consigue dictamen sí en términos de que hay un acuerdo generalizado que hay que avanzar en este sentido. Ninguno de los que proponen modificaciones plantean que no haya que avanzar sobre el etiquetado frontal lo que sí es cómo se armoniza si se constituye esta mirada que tiene que ver con los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud que establece su criterio principalmente sobre el derecho a la información de los consumidores pero también el acceso el derecho a la salud o bueno priman algunas perspectivas que puedan morigerar un poco el impacto que va a tener hacia también la exportación aparte de la discusión tiene que ver con armonizarlo o no con el Mercosur ahora o un poco más adelante. Vamos a hacer una pausa ahora cortita en DTV Segunda Edición y en un ratito vamos a seguir analizando esto lo que va a pasar mañana pero también la visita de la Ministro de Salud la primera en su condición de ministro porque otras veces se ha venido a brindar otro tipo de informes cuando era asesora de acceso a la Secretaria de Acceso a la Salud ese era el cargo que ella tenía antes de convertirse en la ministra cuando se aceptó la renuncia de Ginés González García y en un rato nos seguimos metiendo en toda la agenda parlamentaria todo lo que tenés que saber pero eso cuando regresemos de la pausa información análisis diálogo consenso innovación economía ambiente tecnología federalismo pluralidad oficialismo oposición todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso TTV el periodismo en el Congreso del Congreso Bienvenidos, como siempre, a las noticias del Parlamento. Yo creo que el proyecto de ganancias es lo positivo para más de un millón de personas en el país, un millón y un poco bastante más. En Formosa, como en el resto del país, aumentaron los casos de COVID positivos. Si los ministros de la Corte de la Revisión General del país van a entrar a rozar materias que seguramente en algún momento van a ser sometidas a su jurisdicción y pueden ser recusados por el prevaricato. DTV, el análisis, de lunes a viernes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes, cada una en el Senado de la Nación. Cada dos años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de seis años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente cuatro años. Hola. Hola. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo que para él es innecesario que los argentinos vayan dos veces a votar y se expongan a los riesgos pandémicos que supone esa situación. ¿Qué información tienen ustedes? ¿Qué va a pasar ahora con estas declaraciones que hizo Sergio Massa? Bueno, Massa dijo dos cosas. Una, que no tiene sentido ir dos veces a votar. La otra, que si no hay acuerdo para que se suspendan las primarias, se realicen las primarias el mismo día que las generales. O sea, en octubre votemos por candidatos en una interna y a su vez por el resultado de esa lista final conformada en la elección legislativa. Aclaraba Massa que no es una elección ejecutiva, es una elección legislativa y que por lo tanto lo que uno hace en las primarias es acomodar la lista legislativa de cada fuerza política. Bueno, vamos una vez solo a las urnas y hacemos las dos cosas a la vez. Esta es la propuesta de Massa, lo que sí se necesita un acuerdo parlamentario fuerte porque, como les decía el otro día, es Juntos por el Cambio no solamente que puede garantizar una mayoría en la Cámara de Diputados que el oficialismo no tiene, sino que también puede garantizar un cronograma electoral en la provincia de Buenos Aires que tiene elecciones simultáneas a las nacionales. Por lo tanto, el miércoles en la reunión que va a tener Guado de Pedro, el ministro del Interior con los jefes de bloque legislativo, seguramente se va a hablar de este tema. Mañana se va a estar definiendo también la posición de Juntos por el Cambio porque tiene una reunión presencial como decíamos hace un rato con los principales referentes de Juntos por el Cambio, también los presidentes de los bloques, los presidentes partidarios, los gobernadores para definir porque, como bien decía Mauricio, esto hay que ponerlo en sintonía con todo el calendario electoral. Ya sabemos que en julio va a haber elecciones en Salta, por ejemplo, donde también se renueva una parte importante de los legisladores provinciales y también de la gobernación. En ese sentido, hay mucha preocupación porque las provincias tienen potestad para marcar su propio calendario electoral y lo que se busca en relación a la modificación del calendario que ya publicó la justicia electoral tiene que ver con tratar de garantizar la menor circulación de personas posible. Todo esto requiere de un acuerdo político como bien enmarcaba Mauricio que involucra principalmente Juntos por el Cambio donde hay posiciones muy diferentes. Hay en el momento donde algunos referentes de Juntos por el Cambio, del PRO específicamente, estaban en casa de gobierno y sugerían la posibilidad de comenzar a conversar esto frente a los números de gran crecimiento de gran impacto que han tenido los contagios empezaron a haber reacciones en contrario de otros referentes de otros espacios políticos que también integran Juntos por el Cambio. Lo que yo me pregunto, chicos, es cuánto tiempo queda para dar esta discusión. Bueno, es una pregunta interesante que yo también pregunté la semana pasada. La Cámara Electoral fijó un cronograma. El cronograma dice expresamente que hasta el 10 de mayo se puede cambiar, que después no. O sea, que después del 10 de mayo estaríamos con la posibilidad de cambiar un cronograma electoral que ya está en curso, algo que es judicializable. Alguien puede reclamar en la justicia. El cronograma ya empezó, ya se presentaron las fichas para los partidos políticos, ya empezó a correr los tiempos electorales, no se puede cambiar ahora. Lo cierto que esto yo lo estudié en el 2019 porque había una propuesta, recordás, de suspender las primarias de parte de en ese momento cambiemos y hay un antecedente que es 2002, 2003, donde todo se hizo de una manera que no corresponde y por lo tanto es una alternativa que se puede tener en caso de que haya un acuerdo amplio entre todos los sectores políticos para hacer un cambio de urgencia. Estamos hablando de junio, mayo, de cambiar. Claro, pero, perdón. No, no, lo que se propone es modificar hacia adelante el cronograma electoral para que caiga o que coincida con temperaturas un poco menos bajas, ¿no? Para que haya, si se corre en agosto, está prevista que para el 8 de agosto sea la elección, si se corre a septiembre o se hace directamente en octubre, como es un poco la propuesta de Maza, llevaría no solamente a reducir la circulación en dos momentos, sino que en temperaturas un poco menos agresivas, también para quienes tienen que estar ahí como fiscales, como presidentes de mesa que se ven expuestos a muchas situaciones. Bueno, claro, acordate que en su momento se había pedido que quienes fuesen autoridades de mesa y los fiscales de los partidos y demás también estuviesen todos comprendidos como los grupos estratégicos si recibieran la vacuna. Acordate que fue uno de los pedidos de Servini de Cubría. Sí, claramente. Tiene, me parece, que ver con esas decisiones. Igualmente, por eso, la reunión es mañana de Juntos por el Cambio. Eso va a definir en definitiva cómo va a venir la posibilidad de negociación. Y el miércoles se prevé que esté aquí el Ministro del Interior para reunirse con los presidentes de los bloques y avanzar hacia algunas posibilidades. Algo que trascendía la semana pasada tenía que ver con esta reunión por otro tema, que se había hecho en Casa de Gobierno, de indicadores específicos y objetivos que permitieran poner un criterio de acuerdo para poder definir cuáles son las coordenadas por las cuales se podría establecer esta posibilidad de emergencia. El punto es, Meli, ¿podemos saber que en agosto vamos a tener menos casos que en septiembre? Uno mira por el 2020 y dice, sí, seguramente en septiembre salimos todos a la calle, parecía que la cosa estaba mejor. No sabemos qué va a pasar este año. Y también hay que ver cómo concretamente incide este fin de semana largo. Este fin de semana largo también es lo que va a generar si se cierra un poco más algunas actividades o no. Esto se va a definir yo creo que en dos semanas porque en dos semanas vas a tener el resultado de lo que fue este fin de semana largo a donde hubo ocupaciones hoteleras de más del 80%, algo que no sucedió ni durante el verano. Entonces creo que frente a esas consecuencias ahí vamos a poder ver la experiencia. La experiencia cuenta que cuando la población se relaja, cuando se ve más, cuando la temperatura te invita a estar al aire libre, te relajaste, sacaste el barbijo, que si te encontrás en la casa de un familiar, generalmente, generalmente, no quiero decir que sean todos, pero generalmente los más jóvenes si toman alcohol, también el alcohol va de la mano de mayor proximidad, más relajación, menos uso de alcohol, no lo digo yo, lo dicen los especialistas. Tomando, por ejemplo, tu pregunta recién respecto a los cronogramas, si tomamos el cronograma que midió la Cámara Nacional Electoral, tenemos que definir a comienzos de mayo si van a estar las condiciones para votar en agosto o en septiembre. ¿Vamos a tener los elementos a comienzos de mayo para saber eso? No. Y no, porque no es ciencia exacta, por supuesto. Exacto. Por lo tanto, ahí está el tema de decir, bueno, de alguna manera que haya un acuerdo político amplio que ignore, podemos decir, estos tiempos y que vaya por otra vía y pueda decir más adelante una decisión que no sea respetar ese cronograma. Está del otro lado el diputado Fernández Langan del PRO, pero principalmente o como primer tema le queremos consultar sobre lo que va a pasar mañana en la Comisión Conjunta de Salud y Finanzas. Diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Finanzas no, dije mal. Salud e Industria, ¿no? Por el tema del etiquetado frontal. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Ay, no se lo escucha, está muteado. Y me parece que... ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien, gracias, porque bueno, usted va a formar parte, usted forma parte de la Comisión de Defensa del Consumidor y también ha seguido bien de cerca el tema del etiquetado frontal. Así es, ¿es un proyecto que viene con media sanción del Senado o fue probado con...? No, tenemos muchos problemas para recibir. Así que mañana... La señal es mala y le escuchamos algunas palabras sueltas, lamentablemente, así que tal vez ni siquiera estaba muteado, sino que era propio de que lo estábamos recibiendo mal. Así que vamos a tratar de corregirle la comunicación al diputado Fernando Slangan del PRO de Buenos Aires para poder hablar sobre el tema del etiquetado frontal, pero también consultarle, porque bueno, es uno de los que integran la principal oposición, cómo ha caído estas declaraciones que hizo, declaraciones periodísticas Sergio Massa y qué va a pasar, porque seguramente de cara a la visita de Guado de Pedro también vaya a haber reuniones del bloque opositor, ¿no? Sí, sin duda, todos los bloques y bueno, un poco lo que decía Mauricio, no solamente se tiene en cuenta lo que pueda decidirse a nivel nacional, sino en sintonía con el principal distrito electoral que es la provincia de Buenos Aires, donde ahí la condición de mayorías es diferente, inversa específicamente a lo que pasa en la Cámara Baja. ¿Por qué? Porque bueno, justamente es el lugar donde más, la provincia de Buenos Aires es donde mayor se concentra el electorado, el mayor número de electorados, donde más gente se va a estar movilizando y la armonización con las provincias. Recordemos, algunos años atrás, en el 2015, tuvimos 10 meses de elecciones, desde febrero hasta noviembre. Es una elección diferente porque tiene que ver con la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Son 8 las provincias que modifican también, cambian sus senadores. Hay distritos muy importantes, como por ejemplo Santa Fe y Córdoba, Mendoza, que son lugares donde se concentra una gran cantidad de población. Y donde también hay muchos casos de contagio. Exacto. Entonces ahí hay una discusión importante. Lo que sí me parece que también va a estar dentro de la agenda es que ya, no sé si se habla tanto de una suspensión de las PASO, sino de una armonización, unificación, o acortar los tiempos y correrlos. Y por ahí, en definitiva, si no se logra hacer una sola elección, se hagan dos, más juntas, en definitiva, con el tiempo, no con dos meses de diferencia. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que es innecesario que los argentinos vayan dos veces a votar. A ver, no es el único que va a decidir sobre esto, naturalmente, pero está fijando una postura y es muy clara. Sí, me parece que, por un lado, tenemos la postura de suspender las PASO, medio que está quedando un poco atrás en tanto y en cuanto como la querían los gobernadores, que era que directamente no se vote las PASO y tengamos una general. Lo que hoy está en boga es, por un lado, correr el calendario, que es la propuesta que se escuchó la semana pasada en la Casa Rosada y lo que dijo ayer Sergio Massa, que es, si no se puede correr el calendario, votemos una vez sola, pero hagamos las PASO ese día porque es una elección legislativa. Pero, ¿cómo haces para unificar las dos elecciones el mismo día? Y aparte, sería un caso nunca antepito. Sí, un caso único. Lo explicó Massa, es complejo porque es complejo. Es una elección legislativa esta. Entonces, las PASO no definen candidatos ejecutivos como pasa en el 2019 y va a pasar en el 2023, donde uno en las PASO puede decir, bueno, quién es el candidato a presidente, quién es un candidato a gobernador, esto es una elección legislativa. ¿Qué es lo que hacen las PASO en una elección legislativa? Según las reglas que ponga cada frente electoral se compiten listas para conformar la lista final de candidatos a legisladores y según los resultados de esas PASO se ordena esa lista, ¿no? En términos de proporcionalidad, por ejemplo, el que más sacó tiene el 70% de la lista cada frente electoral elige. O sea, que las PASO en las legislativas no están funcionando como primarias. Sí, es una primaria pero es una primaria que define una lista legislativa. No solamente la cabeza de la lista sino la integración total. Se eligen, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires 35 diputados, ¿no? Bueno, competimos mi lista contra la tuya según las reglas que pongamos de los 35 pueden ser 20 míos y 15 tuyos según los resultados de las PASO. Claro. Eso sería una PASO legislativa. Y eso sería el acuerdo que tienen que hacer los frentes electorales previo al día de la elección donde se unificarían en definitiva los criterios para una misma elección. Claro, lo que pasa es que igual desde el punto de vista de la participación ciudadana obviamente las PASO son celebradas porque significan mayor democracia, mayor instancia de decisión por parte del pueblo. Eso lo entiendo. Pero en una elección legislativa con esto que explica Massa es cierto, o sea, pierde un poco la fuerza de poder determinar quiénes son los candidatos que queremos que nos representen en una elección general. Bueno, pero yo puedo presentar mi lista si como vos presentás la tuya somos del mismo frente electoral y yo puedo presentar mi lista y si mis candidatos son votados los puedo ordenar en mejor posición dentro de la lista final y a su vez si nos votan mucho en el frente electoral yo termino teniendo a mis diputados. De la otra manera dependíamos de una rosca interna nuestra a ver cómo armábamos la lista. Entiendo, entiendo. A ver si podemos mejorar la comunicación con el diputado Langan que está ahí del otro lado. A ver, se lo ve mucho mejor. Ahí me explico. Sí, sí, perfecto. Ahí sí. Perdón, disculpe, tengo problemas de conexión. No, no, por favor. Estamos todos en la misma, diputado. internet a veces nos ayuda y a veces no. Bueno, estábamos hablando del etiquetado frontal. Nosotros mientras tanto estábamos conversando sobre la cuestión de las PASO que en un rato le consultamos pero bueno, originalmente lo habíamos convocado por el tema del etiquetado frontal y lo estábamos por escuchar. Sí, no, les venía diciendo que bueno, mañana vamos a tener una reunión informativa en donde se va a seguir debatiendo este proyecto que viene con media sanción del Senado en donde están cuatro comisiones involucradas de legislación general, consumidor, industria y salud. Así que vamos a estar escuchando a distintos especialistas que van a venir a aprendernos su opinión sobre esta temática. Diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantándolo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo está Mauricio? Bien, bien, bueno. Diputado, quería recordar en 2018 si mal no recuerdo, corríjame el gobierno que usted integró de Mauricio Macri, tuvo una intención de hacer una ley de etiquetado, hay un muy buen documento dando vuelta del ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein y le quiero preguntar cómo se vivió eso dentro del gobierno, cómo se vivió esa etapa y si efectivamente uno siempre habla de presiones, de sectores de la industria que pelean por que esta ley no salga, ¿cómo fue esa etapa que usted vivió como oficialista? Porque usted sabe que esta ley se aprobó en octubre en el Senado y todavía no ha sido sancionada y no sabemos muy bien por qué. Sin lugar a dudas es una ley que la Argentina necesita, me parece que la discusión acá es qué tipo de etiquetado y qué tiempo le damos para que las compañías se adecúen al cumplimiento de la norma. no es lo mismo no es lo mismo que esta norma entre en vigencia para determinadas compañías en seis meses que entre en vigencia en dos años. Entonces me parece que hay que adecuar un poco a las posibilidades que tienen las compañías de cumplir esta normativa y también alinear la normativa con los países que integran el Mercosur porque si no entraríamos ahí en una discordancia de normas en la región y eso me parece que no sería muy beneficioso para la industria argentina. Así que estamos en esa discusión es un tema que genera algún tipo de posicionamiento por los distintos actores que van a ver influenciados o van a ver perjudicados en cierta medida algunos intereses entre comillas porque van a tener que adecuar la norma van a tener que adecuar campañas de marketing de publicidad hay productos que tienen que tienen una marca muy instalada a través de su etiquetado y lo van a tener que modificar. Entonces me parece que es una ley en donde hay distintos actores involucrados que nos tenemos que sentar a dialogar y ver de sacar la mejor ley posible. Creo que la adaptación de la norma es fundamental. Hay algunos que están planteando seis meses otros plantean doce otros plantean dos años así que me parece que la adecuación a la normativa va a ser fundamental para que esta ley se aprobara. El proyecto del Senado son seis meses ¿no, diputado? Seis meses. O sea que se podría ampliar a usted le parece se podría ampliar para de esa manera garantizar su cumplimiento. 100%. Yo creo que es muy importante la adaptación que puedan hacer las compañías para poder cumplimentar esta norma porque muchas veces desde la Cámara desde el Congreso en general uno a veces piensa una ley que es ideal en los papeles pero después hay que ponerla en funcionamiento y hay que ayudar en este sentido al Ejecutivo para que la reglamentación sea más adecuada a lo que pasa realmente en el mercado. ¿Cómo está, diputado? Amanda Alma lo saluda desde acá desde el piso preguntarle también con este tema justamente si se podía modificar algo de los plazos en la reglamentación por un lado y por el otro si la presidencia pro-témpore que le toca ejercer a Argentina en el Mercosur puede ayudar a la armonización de los criterios en la región porque bueno, en los últimos años por los informes que hemos tenido además sobre todo en las reuniones de comisión se viene trabajando fuertemente en Latinoamérica para afrontar y definir criterios de etiquetado frontal. Sí, sin lugar a dudas la presidencia pro-témpore de la Argentina debería ayudar muchísimo espero que las próximas reuniones de Mercosur sean un poco más amenas que la última que vimos ¿no? Hay una discusión dialéctica entre el presidente argentino y el presidente uruguayo. Yo creo que la armonización de la normativa en toda la región es fundamental y la Argentina no puede estar digamos en otro andamiaje jurídico que no sea el que tiene en su conjunto la región ¿no? Tenemos que cuidar más que nunca el Mercosur más en una situación como la que estamos viviendo en donde necesitamos estar más conectados que nunca y eso va a ser fundamental así que ahí la Argentina tiene mucho para aportar y me parece que hay que cuidar muchísimo el Mercosur. ¿Tiene un costo muy alto para una empresa productora de alimentos adecuarse a esta norma cambiar el packaging incorporar estos octógonos negros ¿es realmente considerable el costo que para ellos tiene para generar ese nuevo packaging independientemente después de la respuesta que pueda tener el consumidor sobre si se vuelve o no a comprar el producto ¿no? Sí sin lugar a dudas para las compañías va a ser un costo ustedes piensen en todas las campañas de publicidad que uno tiene incorporadas el marketing de los productos una compañía gasta muchísimo dinero en comunicar su producto y hay muchas compañías que realmente se sienten afectadas por esta normativa me parece que va a ser importante la adecuación de la norma todos estamos de acuerdo en que tiene que haber una normativa que es un tema sumamente importante más para más para el consumidor que tiene todo el derecho estar informado de cuál es el producto que está consumiendo pero también hay que tener en cuenta que tenemos que regularlo de una manera acorde a las posibilidades que tienen las compañías de ir cambiando su comunicación el marketing me parece que es fundamental no perjudicar a las industrias con este tipo de normas hay que hacer hay que acompañar a las compañías en este cambio de normativa que obviamente no es la misma visión que uno tiene de una norma de estas características en el 2021 que hace 20 años sin lugar a dudas las normas tienen que acompañar ese proceso pero tienen que ser acordes a que los propios productores de alimentos puedan ir modificando sus productos para cumplir la norma ¿no? Claro pero también como siempre digamos en cualquier ley lo que debe primar es el bien común y entonces entiendo por supuesto que no no es conveniente en este momento además donde cada uno está tratando de reactivar su propia empresa su propia firma digamos me preocupa un poco el impacto que esto después en definitiva puede tener para el consumidor por un lado que si en un determinado tiempo sigue consumiendo productos que le hace mal eso por un lado ahí está afectada directamente la salud del consumidor que me parece que eso debiera modificarse cuanto antes porque en algunos casos por ahí no sé nueve meses hace que crezca el índice de obesidad infantil estrepitosamente nueve meses puede darse y lo hemos visto en la pandemia misma y por otra parte que esto no se traslade a los precios ¿no? Yo creo que este tipo de normas son similares a lo que pasó con la ley de góndolas en el fondo la cuestión casi todos estamos de acuerdo que hay que tener una ley en donde le permita establecer al consumidor que el producto que está consumiendo no tiene exceso de azúcar en exceso de sodio perdón exceso de grasas saturadas toda la información tiene que estar a disposición del consumidor pero lo importante en este tipo de normativas es que la aplicación y la adecuación de la norma sea acorde con la realidad porque si no después es muy difícil la reglamentación y que esa norma se cumpla y esto obviamente teniendo en cuenta la visión de los productores de digamos del mercado y de las empresas productoras pasaba lo mismo con la ley de góndolas era una ley que en la normativa en la letra era quedaba estaba muy bien redactada pero después la implementación surge muchísimas complicaciones y no se terminó cumpliendo exactamente por eso me parece fundamental que la reglamentación sea acorde a la realidad diputado usted es casi miembro fundador del PRO o sea que le voy a preguntar una opinión y un vaticinio respecto a la opinión del partido y respecto a la posibilidad o no de votar una o dos veces este año ¿qué cree usted que hay que hacer y qué cree que va a definir el partido mañana en la reunión que tenga en la mesa de Juntos por el Cambio? Que no se spoilee algo Que no se spoilee porque conoce el partido como nadie A ver el cronograma electoral ya fue anunciado por la Cámara Nacional Electoral si uno seguía por ese cronograma las PASO están previstas para el 8 de agosto y las finales están previstas para el 24 de octubre todo esto teniendo en cuenta y en el marco de una pandemia en donde uno entiende la situación sanitaria pero también me parece muy importante cumplir con el cronograma electoral cumplir con el cronograma electoral con protocolos establecidos como los tenemos para otra actividad tanto para la actividad de los colegios la apertura de los comercios la pandemia sin lugar a dudas ha modificado totalmente nuestra vida pero me parecería un error no trabajar en protocolos como se ha hecho en otros países como fue en Barcelona como fue hace poco en El Salvador que hubo una una elección y María Eugenia Veal fue vendedor electoral por la OEA me parece que en la propia Argentina hubo una elección en el marco del año pasado desde la pandemia donde estamos en una cuarentena dura y se votó igual me parecería un error que no estableciéramos primero protocolos sanitarios para tratar de cumplir el cronograma electoral más allá de lo que se define lo que definen las autoridades partidarias y obviamente esto tiene que pasar por el Congreso y una pregunta creo que ya es polio ya es polio ya es polio y una pregunta ¿cuál cree que va a ser en este sentido el comportamiento ciudadano de cara a las elecciones? porque en general la experiencia muestra que el nivel de compromiso con las elecciones paso no son equiparables a las de las elecciones generales entonces si a eso le sumamos por ahí atravesar lo que puede llegar a ser en el invierno la tercera ola de coronavirus o bueno la segunda larga tardía que se yo tardía exacto digamos todo lo que si seguimos como seguimos respecto de la vacuna hay un grupo digamos las personas que van a ser vacunadas van a estar exentas de votar y las que van a ir a votar están expuestas al virus digamos como para tomar un poco todas las variables que entran en juego ¿no? la gente ¿se va a querer comprometer con ir a votar o no? Sí yo creo que la gente siempre se compromete y si bien el nivel de participación en las PASOS es menor que en las generales eso es una realidad me parece que acá lo importante es que en el marco de la pandemia vacunemos a nuestros adultos mayores que sigamos cuidándonos todos como lo estamos haciendo yo tuve COVID hace muy poquito es más estoy recientemente recuperado entiendo la enfermedad entiendo la situación pero me parece que tenemos antes de tomar alguna determinación que tiene que ver con la suspensión de una PASO o posponer la fecha que es otra de las posibilidades me parece que tenemos protocolos sanitarios que cumplir que puede ser el distanciamiento que los adultos mayores no tienen la hora me parece que es importante que sea la última opción y para eso primero requieren mayorías especiales que por algo así lo determina la norma porque si no estamos cambiando las reglas de juego y me parece que eso no es sano bajo bajo estas circunstancias yo creo que con protocolos adecuados se podría ir una PASO porque si no también estamos cercenando la posibilidad de ser representados y que nuestros candidatos puedan ir a una elección a dirimir los liderazgos que tienen los partidos políticos y a través de eso la representación popular me parece un tema muy delicado y me parece que es un tema que tiene que ser muy bien analizado preguntarle porque justamente lo que hemos visto en las últimas semanas es que más allá de las campañas más allá de que hace un año se plantea fuertemente el distanciamiento la práctica ciudadana de los cuidados bueno en el fin de semana largo o en el entorno de las fiestas cuando hay mucho movimiento de argentinos y argentinas por el país se generan picos muy complejos si bien es interesante también que lo que baja es el nivel de mortalidad cada vez hay más contagiados más personas afectadas y también con un desconocimiento muchas veces del contagio ¿no genera eso también una preocupación particular en este contexto o se pueden establecer algunos criterios objetivos como trascendieron algunos medios de comunicación para poder plantear un criterio de emergencia en un contexto como este? sin igual a dudas la situación es delicada pero me parece que tendríamos que trabajar y que de hecho lo están haciendo hoy hay una reunión no sé si fue en este momento o va a ser más tarde en donde se van a juntar a las 16 horas bueno se van a juntar los jefes de gabinete de las tres jurisdicciones me parece que ese trabajo en conjunto y que en eso nuestro espacio político nuestro partido creo que hemos dado un ejemplo de civilismo y de democracia y de generar una oposición constructiva nosotros hemos apoyado tanto al presidente de la nación como todas las políticas sanitarias que han tomado desde Nación o desde la provincia de Buenos Aires y se ha hecho un trabajo coordinado me parece que en el caso de las próximas elecciones debería ser un ejemplo más de ese comportamiento y ese trabajo en conjunto que le ha hecho muy bien a la Argentina que tres jurisdicciones con signos políticos distintos puedan llevar a cabo políticas sanitarias en conjunto me parece que con el caso electoral o con las elecciones con las FASO con las elecciones generales deberíamos trabajar de la misma manera como nos ponemos de acuerdo para que haya protocolos tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia y en el resto de las jurisdicciones para que podamos tener una elección normal con los cuidados necesarios con distanciamiento con menos colas con horario lo ha hecho el resto del mundo y me parece que deberíamos ir hacia ese lugar obviamente que uno entiende que si hubiese una un caso total o sea si hubiese una disparada de casos que sea incontrolable y demás uno no está diciendo que no haya que analizar otra posibilidad me parece que debería ser la última lo que pasa que de alguna manera perdón diputado cuando yo le preguntaba acá a los chicos pero cuánto tiempo hay ellos dicen y hasta el 10 de mayo después ya esto no se puede modificar entonces de alguna manera hay que trabajar con no la bola de cristal pero algo parecido que son digamos las proyecciones de los casos que tenemos más sumarle cuán harta puede estar la población que entonces de acá a tanta cantidad de meses encima digamos se relaje todavía un poco más más la incidencia de algunos feriados digamos las vacaciones de invierno si uno espera que el plan de vacunación del gobierno nacional y el provincial y la ciudad y el resto de las provincias es exitoso para esa época deberíamos estar mucho mejor que para esta pero eso no depende solamente de este gobierno y también del presidente de la nación no no yo digo que depende de la política sanitaria que obviamente la comanda o sea el gobierno nacional y nosotros para la selección seguimos con este ritmo de vacunación Bueno, eso es lo que decía el presidente Ahí no sé qué tocó del audio espere algo que ahora creo que lo escuchamos bien a ver No, duro que si uno hace una projección y toma las propias palabras del presidente de la nación que hablaba de mayo de una cierta cantidad de vacunados no voy a entrar en el tema de cuántos pero deberíamos estar mejor o sea para las elecciones nacionales para las PASO para esas fechas tanto para para las PASO como para las generales uno debería creer que tendríamos que estar mejor si la política sanitaria del gobierno es exitosa que todos esperamos que así sea nosotros hemos colaborado muchísimo para que así sea tanto en la coordinación como en el acompañamiento de las medidas entonces yo creo que deberíamos estar en condiciones de poder celebrar una PASO de manera normal con protocolo como se hizo en otros países como se hizo en El Salvador como se hizo en la selección en Barcelona como se hizo en la propia Argentina cuando votaron los bolivianos que estuvieron acá en la Argentina para las elecciones bolivianas yo aspiro a eso ahí hay aspiro a tener que todo está mal sí ahí hay un digamos la única certidumbre de esta pandemia es la incertidumbre lo venimos diciendo desde el día uno o sea no arroja prácticamente ninguna posibilidad de seguir el derrotero del virus es como en cuanto se le sacó la fotocarnet el virus ya mutó y se tiñó el pelo o sea es como es así así se viene comportando y esto es lo que está dejando cifras tan estrepitosas en toda bueno en la Argentina también lo que pasa que uno entiende que se ha robustecido el sistema de salud que se ha trabajado como usted bien dice de manera conjunta entre las distintas jurisdicciones pero cuando uno ve que Brasil lidera tristemente el ranking de personas contagiadas y no puede bajo ningún punto de vista dominar la curva de la pandemia y se están peleando a ver están traficando oxígeno porque son imágenes que están acá nomás entonces yo digo ahí digamos ¿cuál es el escenario que vamos a tener? Eso a mí me me... No, sin lugar a duda las autoridades sanitarias son las que más claro tienen el escenario por venir y vuelvo a insistir uno tiene en cuenta la situación actual la situación sanitaria actual uno la tiene la tiene en cuenta me parece que por eso se están dando esta serie de reuniones esta serie de conversaciones me parece que los partidos políticos los presidentes las autoridades partidarias y los bloques parlamentarios van a discutir este tema en los próximos días obviamente hay plazos que cumplir porque ustedes bien lo establecían que tenemos un cronograma electoral ya anunciado y que de ser modificado también tiene tiene determinado tiempo para modificarse pero la situación actual con la información que yo tengo y con lo que con lo que veo uno no puede hacer una proyección sanitaria porque sería muy responsable de mi parte pero si puedo proyectar o pensar una elección con protocolos acordes a la situación actual me parece que eso es lo que hoy hay una nueva norma hay que tener en cuenta que que todo este año vamos a vivir de esta manera con protocolos en todas nuestras actividades con protocolos en las escuelas con protocolos en los comercios con protocolos de todo tipo entonces me parece que lo último que deberíamos hacer o la última opción sería modificar el cronograma electoral y no darle la posibilidad a los argentinos que vayan a expresarse en las urnas porque sería lo último a tocar por último me pregunto si todo si todo marcha como está previsto y finalmente bueno se celebran las dos elecciones y demás eso sería digamos en las escuelas como unidades de votación porque ahí digo ¿qué van a decir los gremios docentes? si ya han dicho mucho sobre la presencialidad de las clases ¿qué van a decir? que encima en este contexto bueno encima lo puse yo tal vez no debería pero bueno que en este contexto además tienen que bueno prestar sus establecimientos para generar tal vez bueno un riesgo mayor exponerse algo más sin lugar a duda por eso vuelvo a insistir con el protocolo los presidentes de mesa deberían estar vacunados los mayores de determinada edad deberán ir a votar en una fecha en un horario en particular el descansamiento en este caso por ejemplo hubiese servido mucho que la votación sea muy rápida no es para discutirlo ahora pero si hubiésemos discutido en su momento el cambio del sistema electoral de pasar de la boleta única o sea de pasar de la boleta partidaria de papel a la boleta única electrónica o a la boleta única de papel nos hubiésemos cerrado esta discusión hace mucho tiempo porque las colas no hay cola el voto más rápido sin lugar a dudas debemos repensar pero todos tocando la pantallita también le van a decir diputado mire no eso tampoco es conveniente bueno hay como hay como mucho de alguna manera tenemos que elegir a nuestras autoridades de alguna manera los argentinos van a tener que ir a votar me parece que eso es inevitable y por eso me parece que es importante pensar protocolos como lo hacemos todos los días todos los días vivimos protocolizados la nueva realidad hasta que termine la pandemia que esperemos que sea pronto que esperemos que termine tal cual bueno diputado gracias por haber cambiado de escenografía y de lugar para poder facilitar la conversación porque estuvo muy interesante gracias gracias a ustedes sea un placer igualmente y siga recuperándose que bueno nos contó que tuvo COVID dejó dos títulos tremendos primero que están por unos cambios a la ley de etiquetado y el tiempo de adaptación podría volver al Senado si se cumple lo que él dice que recordemos uno de los bloques que puede garantizar su aprobación y después que aparentemente el PRO insistiría en respetar el actual cronograma electoral y en no suspender ni postergar las PASO si le preguntamos como seguramente estaba escuchando parte de toda esta entrevista el diputado Karim Alume del otro lado como le va diputado como está que tal como les va los saludos y saludos a toda su audiencia gracias igualmente escuchó parte de lo que hablábamos recién con el diputado Langan estaba escuchando si bueno ahí estábamos retomando dos de los títulos que dejó uno de los referentes bueno uno de los que integra el partido PRO diciendo que efectivamente los cronogramas electorales están para cumplirse esto lo decíamos a colación de las declaraciones periodísticas del presidente de la Cámara de Diputados que dijo que era innecesario llevar a los argentinos a votar dos veces y usted ¿qué opina? Bueno yo tengo una opinión ya formada sobre la ley propia de primarias creo que es una ley que este va a ser un capítulo nuevo de la cantidad de resultados negativos que ha tenido yo soy uno de los que cree que hay que eliminar las primarias no solamente por este contexto sino porque la verdad que no aportaron nada y generalmente resuelve cuestiones personales de algunos sectores de algunos frentes partidarios otra función no tiene no ha venido a fortalecer en lo más mínimo el sistema de partidos políticos es más creo que inclusive lo ha debilitado independientemente de eso yo creo que hay que conocer un poco más cómo funciona en el día de la elección cómo funciona en los grandes conglomerados solo basta con revisar un poco un archivo de cualquier canal de televisión para ver lo que es el movimiento de gente sin descontar que vale 50 mil millones de pesos hacer solamente una primaria para resolver un conflicto de algún sector que en este momento puede estar en un frente y que en otro momento estuvo en otro y así en el funcionamiento de esta ley pero generalmente llegamos a las elecciones presidenciales con un candidato único salvo el caso de la sota de la masa así que creo que es la verdad recién cuando escuchaba pensaba nos cuesta muchísimo hacer ir a los presidentes de mesa en un clima normal y con muchísima ausencia inclusive con cambio de autoridades a las 8 de la mañana en muchas mesas qué difícil se va a hacer tal vez lograr que vayan todos los presidentes de mesa o las autoridades de mesa en sí la verdad que hay que conocer un poquito o haber estado en lo que es el desarrollo de un día de elecciones con la movilización con la movilidad con tratar de generar a ver esto me lleva una pregunta tal vez no lo sepa y obviamente bueno es algo muy específico así que si no lo sabe está todo bien y se puede averiguar qué cantidad de gente se moviliza para celebrar una elección no el electorado sino qué cantidad de gente generalmente se pone en movimiento participa entre fiscales autoridades de mesa las autoridades del correo argentino gendarmería cuánta gente está afectada a las elecciones de un país la verdad que no lo conozco sé que hay ponerle un conjunto de 8 autoridades entre fiscales y autoridades de mesa por ay se nos congeló hoy estamos mal con internet ahora lo vamos a tratar de recuperar bueno qué debate abierto todos dicen algo diferente inclusive en sus propias fuerzas políticas sí pero ¿sabes a dónde me llevaba esa pregunta? porque recién decían bueno el protocolo bueno está bien claro suponete que vos sacás la elección de la escuela y la pones en la plaza bueno listo tenés resuelto un punto pero después tenés toda esa gente que está expuesta que son 8 por mesa y por colegio no sé qué sé yo en el colegio donde voto para mí que hay 12 mesas fácil fácil donde yo donde yo voto en un colegio en Palermo no sé ustedes si pueden hacer ese ejercicio y bueno no sé son miles de personas son muchas personas a todas esas tenés que salir a vacunarlas más el costo que dijo recién 50 mil millones de pesos si esto lo contrastás con lo que el otro día salió que cuesta un solo envío de un avión de aeronías argentinas a traer 500 mil dosis de vacunas es como que realmente tenés que evaluar todo porque yo digo lo que no termino de entender es aquellos que por ejemplo no para caerle al diputado Langan que generosamente está hablando con nosotros y además ya no está participando en la entrevista pero cuando dice el cronograma electoral hay que cumplirlo sí o sí y es cierto que vos podés protocolizar las elecciones absolutamente pero también me parece que es mucho más urgente poner en movimiento las aulas poner en movimiento la industria poner en movimiento el comercio que poner en movimiento las PASO de unas legislativas sí, lo que pasa es que la discusión lo que pasa es que la discusión sobre los procesos electorales es compleja primero en un país como la Argentina donde ha habido tantos años donde no se ha podido votar segundo donde los procesos también de los partidos han sido muy concentrados en la toma de decisiones sobre las candidaturas por eso las PASO aparecieron como o fueron presentadas como una alternativa es difícil evaluarlo en ese sentido porque es una inversión en la democracia también las PASO y esos recursos económicos y esa voluntad popular que participa la mayoría de manera gratuita digo, muy poca gente se le paga por participar a los presidentes de las mesas nada más porque es un deber cívico pero el resto es un movimiento político muy importante eso en contextos generales ahora es inevitable pensar el desarrollo de la democracia en una situación tan particular única como es la pandemia es una variable que es imposible de evadir en un punto y de comparar y que además también te pone la discusión en otro lado obviamente que en un país como Argentina la democracia es un valor muy importante porque hay 30.000 personas desaparecidas todavía hoy y hay genocidas que no han sido condenadas hay jóvenes y adultos que no saben su identidad ahí hay una discusión política pero por otro lado el contexto es particular y no sé si la discusión es la inversión que se tiene que poner o si el impacto que va a tener eso en cantidad de personas contagiadas va a ser posible de contener luego no y si verdaderamente yo estoy tomando algunos de los argumentos que fui escuchando si verdaderamente porque a mí lo que me parecía digamos atendible es que si verdaderamente es un foco que genera contagio ahora es que eso es lo que justamente recién el diputado Langan dijo que no para él y también lo dijo la diputada Barnaza creo que vino a hablar con nosotros y habló de que había estado en El Salvador en esa misión en la que también estuvo la ex gobernadora María Eugenia Vidal y dijo no es un foco de contagio porque hacen colas en la calle la gente no se desparrama por la ciudad sino que va a la escuela más cercana y es igual inclusive esto lo dijo una diputada por Salta creo que del PRO es igual a cuando van al supermercado o menos peligroso el punto es los grupos de riesgo me parece que ahí es donde es peligroso porque uno dice bueno eso es verdad para nosotros ahora las personas mayores de 60 años o las que tienen una enfermedad preexistente que no van al supermercado ese día tendrían que ir es que yo te digo a vos vos tenés a tu papá por ejemplo no sé que es hipertenso o es asmático o es obeso ese día no se expone nunca y ese día se expondría y ahí en ese caso le decís y papá ¿sabés qué? no vayas a votar no vayas a votar porque ahí va a haber otras digamos no es que yo estoy desalentando eso porque es el tema que no sabemos si en octubre no va a pasar lo mismo lo que creo es que primero esto que decía recién el diputado uno tiende a pensar que por supuesto se va a dominar la curva de la pandemia pero ¿quién nos dijo que va a ser así? o sea ¿cómo saberlo verdaderamente? ahí está de vuelta el diputado que lo recuperamos a ver ahora si lo tenemos mejor ahí está hoy nos pasó con todos ¿eh? esto no distingue partido político el tema de internet la carga de la red sí, sí, sí no, estábamos yo me quedé con dos cosas que dijo usted que cuesta 50 mil millones de pesos y que para usted de alguna manera las paso bien a resolver más cuestiones personales de algunos frentes políticos que en definitiva garantizar mayor democracia o mayor acceso a la participación del pueblo recién estábamos haciendo un ejercicio uno al azar que si uno tiene un papá que tiene que está en edad de ir a votar y tiene y sabe el valor ¿no? de comprometerse con estos actos tan importantes pero es asmático o es obeso o tiene alguna enfermedad prevalente ¿uno qué le va a decir como hijo? frente a las paso porque por ahí no se expone a nada pero ese día queda muy expuesto o por ahí no mira yo estuve o tuve la posibilidad de ser candidato y militar en lo que fue la campaña del 2009 de la gripe aviar que la verdad que no tiene nivel de comparación con esta pandemia que tenemos hoy en día y la verdad que fue una situación muy compleja todo lo que sea el cronograma electoral y las normas que tiene nuestro sistema electoral requieren de una determinada de un determinado contexto yo me acuerdo de la última no sé si te acordás de la última elección bueno acá justo en San Luis y en otras provincias de la Argentina se desarrollaba en dos o tres provincias y hubo un corte general hasta las cinco de la tarde de la luz desde las seis y media siete de la mañana la verdad que se hizo difícil tuvimos aparte acá era a mediados de año en San Luis amanece en invierno muy tarde entonces uno que ha podido ver estos contextos donde se han dado contiendas electorales que son las que hacen a la vida democrática en situaciones irregulares la verdad que trata uno de evitar cuál es el gran conflicto de no tener una primaria abierta como la que establece la ley que a ciencia cierta no ha dado ningún resultado positivo para la democracia argentina la verdad que resolver dos o tres conflictos de algunos frentes partidarios después no aporta e inclusive como coronario trae un gasto económico importante y la posibilidad como decían ustedes recién en octubre también podemos llegar a estar con una situación sanitaria ojalá que estemos en otra posición y que sigan trayendo vacunas de a millones pero la verdad que tratar de simplificar un acto que durante la vida democrática durante la historia o la recuperación de la democracia argentina la gran mayoría de los años se han desarrollado elecciones sin mayores complejidades y sin tener esta ley de primarias que la verdad que no aporta nada preguntarle diputado justamente hablábamos hace un minuto con un diputado del PRO y bueno daba ahí una postura muy bueno rígida en definitiva como muy vinculada a cumplir con el cronograma que hoy existe ¿ve posibilidades entonces de que esta discusión se instale definitivamente en la cámara desde diciembre del año pasado se presentaron proyectos para suspender las PASO para modificar el cronograma hay ahí una búsqueda alternativa de distintos bloques de hecho porque también juntos por el cambio ha presentado algo para sintetizar el tiempo entre primarias y generales ¿cómo cree que se va a estar dando esta discusión y cómo entiende usted el ánimo político de los distintos bloques? Mira yo creo que más que una discusión parlamentaria de discutir una ley en sí es una discusión que hace a la política los partidos políticos tengan o no representación en el Parlamento son instituciones fundamentales del sistema democrático entonces creo que es una discusión que tiene que ver más política y requiere una coherencia desde el punto de vista de lo que se transmite a la sociedad porque nosotros discutimos a nivel nacional la suspensión de los PASO para evitar que se multipliquen las posibilidades de gente haciendo cola de lugares en un momento donde tal vez y tristemente comienzan a repuntar los casos en Argentina y después tenemos gobernadores convocando elecciones intendentes convocando elecciones para junio julio agosto entonces la verdad la señora el señor que nos escuche en la casa pensará que le estamos tomando el pelo no hay un criterio unificado claro entonces es una discusión que tiene más que ver con la política donde creo que tienen que dejarse un poco de lado lo que son las conveniencias o no de realizar tal o cual sistema electoral y realmente plantarnos y tratar de ver cuál es la realidad que existe en Argentina y en esa realidad que podemos construir que nos ayude a atravesar esta pandemia de la mejor manera y a cumplir con un cronograma electoral que la democracia argentina necesita y que cada pasito que damos nosotros en una elección por supuesto que es una fortificación de nuestro sistema y vamos a estar todos de acuerdo en ese sentido lo que creo que hay que desligar el tema de las miserias personales de los propios sectores políticos de la Argentina ¿no es cierto? Diputado gracias por este contacto y recontacto con nosotros porque se tuvo que cortar por la mala conexión pero ahora si lo escuchamos y lo recibimos muy bien gracias muchas gracias a ustedes chau buenas tardes nosotros vamos a hacer una pausa cortita se armó alto debate interesantísimo y sigue y quédense porque tenemos voces realmente muy interesantes para escuchar en la última hora de TV segunda edición pero hacemos una pausa cortita y en un ratito seguimos con más información análisis diálogo consenso innovación economía ambiente tecnología federalismo pluralidad oficialismo oposición todo lo que sucede en el congreso te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el congreso DTV el periodismo en el congreso todo lo que sucede en el congreso bienvenidos como siempre a las noticias del parlamento yo creo que el proyecto de ganancias es lo positivo para más de un millón de personas en el país un millón y un poco bastante más en formosa como en el resto del país aumentaron los casos de COVID positivos si los ministros de la corte de la revisión general del país van a entrar a rozar materias que seguramente en algún momento van a ser sometidas a su jurisdicción y pueden ser recusados por el prevaricato DTV el análisis de lunes a viernes un término de la corte que hemos vivido o al Uniendo Voces Diputados Argentina Bienvenidos a esto que es DTV, el resumen Sergio Massa destacó que 93 de cada 100 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar ganancias Quieren emitir dictamen esta semana para el proyecto de ganancias Hoy hacemos la presentación del programa Perspectiva de Género para Legislar Que como bien vos decías es un programa que impulsamos desde la Dirección de Extensión Legislativa De la Dirección General de Igualdad Y es un programa que lo que hacemos es promover capacitación y sensibilización en género y diversidad sexual DTV, el resumen de lunes a viernes Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados Ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular Se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA Y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud Un diputado puede formar parte de varias comisiones Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años Para que la comisión funcione debe tener quórum Es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones Que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques Para que un proyecto sea tratado en el recinto Debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión Al finalizar una reunión de comisión Se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones Ya estamos de regreso en DTV Segunda Edición después de la pausa Y Amanda tiene información para compartir con nosotros De cara a los proyectos que se presentaron a propósito de Malvinas Sí, justamente hoy hablábamos más temprano con el diputado Leiva de Chaco Excombatiente y comentaba que la semana pasada En relación al 2 de abril El presidente anunció que va a enviar 3 proyectos a la Cámara de Diputados Para seguir en un proceso de reparación De la situación de los excombatientes de Malvinas Hay que recordar que desde la década de los 90 hasta ahora Se han constituido algunos sistemas de reparación Como bien decía Leiva hace un rato atrás Algunos solamente reconociendo en una primera instancia Una pensión graciable y luego sí un sistema más reparatorio a través del ANSES El presidente todavía no envió los proyectos Pero los están terminando de constituir Uno es una representación de un proyecto que viene dando disputa Digamos en la Cámara de Diputados desde el 2016 En ese momento fue aprobado por unanimidad Tenemos unas placas que sintetizan un poco la discusión Que hay en torno a esta cuestión Bueno, principalmente a 39 años de la guerra de Malvinas El presidente anunció el envío de estos 3 proyectos al Congreso Para reconocer a los excombatientes Allí hay que incluir también a las 14 enfermeras Que siguen disputando hace más de una década La participación dentro de la concepción de excombatiente de veteranos Que están ausentes, solo han tenido una reparación simbólica Participaron unos 23.000 soldados argentinos en el conflicto armado Y murieron 650 Esta es un poco la base argumental Los 3 proyectos tienen que ver principalmente con recuperar Eso que les comentaba que se había dado en el 2015 Un proyecto presentado por el diputado Carmona Que fue mucho tiempo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Y que luego fue aprobado en el 2016 por unanimidad El proyecto lo que busca es el régimen provisional de excepción especial y operativo Tiene que ver con modificar el artículo 3 de esa ley Que se ha aprobado por unanimidad en el 2016 Y que luego vetó Mauricio Macri Y donde se establece que los veteranos de guerra de Malvinas Cobren una pensión honorífica equivalente a 3 jubilaciones mínimas Que su equivalente en pesos sería alrededor de 61.700 pesos Otro de los puntos tiene que ver con este régimen específicamente Que lo que permite es que aquellas personas que todavía no hayan podido jubilarse Porque no están en la edad de jubilación Puedan hacerlo a los 53 años y que haya realizado 10 años de aporte Como les comentaba, en ese momento cuando se aprobó la ley Lo que se contemplaba para esos 10 años de aporte Tenía que ver específicamente con los 2 años o 3 años Que hayan participado en el servicio militar obligatorio Que luego fue lo que derivó en que participaran en la guerra En el momento en que se aprobó el proyecto Mauricio Macri vetó ese artículo que es el número 3 Y estableció que tenía que ser 10 años Argumentando principalmente Que la jubilación tiene que ver con el trayecto laboral de las personas Y que había que tener un criterio de equidad Y no se podía modificar El proyecto lo que busca es reponer el texto original Del artículo 3 de esta ley Que es justamente la ley 27.329 Y agregarle además un artículo 3 bis Que garantice un pago mensual del 85% De la categoría del sistema de empleo público Para aquellos veteranos que no estén en condiciones De acceder a la jubilación El otro proyecto tiene que ver específicamente Con el Programa Nacional de Atención a Veteranos de Guerra Que es una disposición del ANSES Ahora se quiere convertir en ley Y lo que apunta es a revitalizar e institucionalizar Revalorizar El Programa Nacional de Atención a Veteranos de Guerra Otorgándole carácter de ley nacional Y que tiene que ver con la asistencia médica principalmente Y sobre todo la asistencia odontológica Para el núcleo familiar de los excombatientes Tiene en relación a esto También que ver con la posibilidad De otro de los proyectos Que está vinculado específicamente Con exceptuar del pago De peajes en rutas nacionales Autopistas para todos los excombatientes Que sean además también civiles No solamente los que tuvieron que hacer El servicio militar obligatorio Y que hubieran participado En el Teatro de Operaciones en Malvinas En efectiva acción de combate Bueno, discusiones que tienen que ver con la reparación De los excombatientes Que, como decíamos Tiene un derrotero dispar A lo largo del tiempo Desde la Guerra de Malvinas hasta ahora Increíble lo que señalás Lo de las mujeres, ¿no? Sí Lo de las enfermeras Las personas que estaban recuperando Y cuidando a los soldados Que los soldados En muchos de los testimonios Las refieren como casi Como si hubiesen sido madres para ellos En esos contextos Mujeres que dejaron a sus familias Dejaron todo para cuidar a los soldados Para curar sus heridas O para verlos morir directamente Pero dándoles mucho cariño sobre todo Sí, son las 14 Las enfermeras que son reconocidas En el 91 Este Congreso de la Nación Les dio una medalla Les dio un reconocimiento Pero durante los desfiles Del 2 de abril Las son excluidas de los desfiles Es un reclamo histórico Que vienen haciendo Además de poder también participar Como muchos otros soldados Que no fueron movilizados Específicamente al campo de batalla Que quedaron en el continente Pero que vivieron también Las consecuencias de la guerra Sobre todo vinculado A los tratos ejatorios Que hubo desde las Fuerzas Armadas Que es una de las dimensiones Que también decía Hace un retrito el diputado Leiva Que fue un impacto muy fuerte Para los jóvenes De 18, 19 años Que eran conscriptos Que eran Hacían el servicio militar obligatorio Y tuvieron que ser movilizados Para Malvinas Así que todavía queda Un gran escenario de discusión Sí Pero sin duda Tiene que ver con la reparación histórica A los veteranos de la guerra Y con el reconocimiento ¿Se acuerdan ustedes Que acá vino Creo que fue Jutrovic Cuando vino al programa Que dijo que Ella tenía la información Que bueno De no haber sido Por el positivo De COVID del presidente Probablemente Él hubiera viajado Para su cumpleaños Al sur ¿Se acuerdan? Sí, sí Nos había anticipado Creo que como Iban a hacer El acto central Que luego fue Un videoconferencia Del comité Malvinas En Tierra del Fuego Sobre todo Para plantear Este relanzamiento De un beneficio Que es importante Muy importante Porque aún hoy Muchos de nuestros Excombatientes No están accediendo A una pensión Ni a una jubilación Y se le ponen Limitaciones Que no valoran Lo que ha sido Enfrentar la guerra Es cierto Está al otro lado El diputado Carlos Selva Para hablar con nosotros Porque hace un ratito Nada más Estuvo muy activo En Twitter Y empezó a expresarse Sobre Las PASO ¿Cómo le va Diputado? ¿Cómo está? Muy bien Buenas tardes Buenas tardes Es un gusto estar Bueno Muchas gracias ¿Quiere resumirnos Un poco lo que planteó En su red personal De Twitter? Sí Por supuesto Que la prioridad Sigue siendo Por lo menos Para nosotros El tema de la salud Y todo hecho Que está tomando Nuestro gobierno Decisiones Que está tomando Nuestro gobierno Están orientadas A tratar de establecer De nuevo Por lo menos Comunicar De la mejor manera posible De que los ciudadanos Deben tener Una pauta De precaución Doblemente Más fuertes Ahora Que pase A los resultados De la pandemia Pero particularmente Lo que pretende En uno de los Twitter Lo que quiero marcar Y esto porque Uno confronta Lamentablemente Con gente Que está priorizando El tema De las PASO Y la verdad Es que no está En la agenda De los ciudadanos En la agenda De los ciudadanos Está El tema De la salud El tema De su economía Familiar Y también Algo que coincidieron Hoy por suerte Las autoridades Tanto de la nación Provincia Y la ciudad autónoma De que La permanencia Educativa Pasa a ser También una agenda De prioridad Todos sabemos Lo que significa Para los chicos Lo que ha significado Para los chicos Lo viven Lo comentan Los padres De pequeños Adolescentes En primaria O en secundaria Como se lo quiera llamar Las consecuencias Que ha tenido El aislamiento Bueno No se puede tomar Ese hecho En que todos Coincidimos De que hay que tratar De mantener La escolaridad Por el bien Y la salud De los chicos Además De la necesidad De los educandos Que para llegar Y mantener eso Hay un complemento De situaciones Que pasan Por la responsabilidad Individual Y por nuestro Comportamiento En sociedad Para eso El Estado Tiene establecida Sus prioridades Y lo vuelvo a reiterar Que ha sido la salud La primer prioridad Entonces Creo que hay que ser Conscientes De que no puede ser Que por Dini mil situaciones Interno partidarias Lo pongamos Como si fuera Una prioridad De la ciudadanía Así que Yo estoy convencido Que las PASO En este momento Es casi A contramano De lo que piensa La sociedad Y bueno Trato de expresarlo De la mejor manera Que pueda Diputado En concreto ¿Usted pide Suspender las PASO O que se realicen El mismo día Que la elección general? Nosotros hemos planteado Eso como un punto De partida Para llegar a un acuerdo Con los sectores De la oposición Para ver si una De las alternativas Que podría llegar A cuadrar Sería eso Si me preguntaba En forma personal Yo creo que hoy Hay que suspenderlas Pero esto va De la mano De que somos Una parte De un espacio Político Y hay otros sectores Políticos Que están planteando Ya lo contrario Ciento por ciento Están planteando De que tiene que ser Una prioridad Del Estado Y de la organización De la Argentina Las PASO Bueno yo no lo comparto Entonces Ha habido una posición De nuestro espacio Del frente de todos De decir Busquemos una alternativa Intermedia Soy claro Para mí No debería haber Si es que las hay Busquemos una alternativa Donde la sociedad Tenga que estar En una sola responsabilidad Institucional Diputado ¿Y cómo sería entonces Una elección PASO Y general Simultánea El mismo día Más que nada Porque en general En las PASO Hay muchas boletas En las generales Hay menos ¿Cómo cree Que se podría dar Esa discusión? Mirá Los mecanismos En los cuales Uno se encierra Al querer buscar alternativas Tal vez son un poco Más complejos De instrumentar Lo que digo Es que si hay Un acuerdo De un consenso Esa forma Se puede llegar A encontrar Yo no soy A lo mejor El más idóneo Para darte La especificidad De los mecanismos Electorales Que se pueden llegar A utilizar Para encontrar Esto de que se inima Una cuestión partidaria En ese momento Alternar Las listas De diputados Puede ser En el mismo momento O sea Si vos vas A las PASO Y a las generales En el mismo momento La articulación De los cargos Selectivos Que en este caso No son ejecutivos Son legislativos Se puede dar En base al resultado De la composición De las dos listas ¿Me entendés? O sea Dirimir eso En un solo proceso Diría que la lista Que vos votaste Se puede articular Con los sectores Que pueden llegar A lograr minorías O grados de representatividad ¿Y cree que eso Puede generar confusión En los votantes En la ciudadanía O que simplemente Se va a asumir Como si fuera Una elección De las de antes? Yo creo que se va a asumir Como una elección De las de antes Si empezamos a comunicarlo En el momento Que corresponde Y con una coherencia De toda la fuerza política No veo complejo Si llegamos Y por supuesto El grado de la comunicación También va a depender De que no haya Desde el punto de vista Mediático Pero no No por culpar a los medios Pero digo Una especulación De los pormenores Para complicarle La idea a la gente Si somos claros Que es la opción Más saludable En el contexto En el que estamos Y lo explicamos De la misma forma Que lo acabo de decir Se dirime En ese interno A la composición De la lista Que vos votaste Es probable Como cualquier paso Que se integre Con la lista Del mismo partido Que está en la misma situación Diputado Si no hubiera pandemia En un año electoral Común y corriente Sin un virus Dando vuelta entre nosotros Para usted ¿Tienen sentido de ser Las PASO Legislativas O no? Esto es netamente personal Yo creo Que la obligatoriedad Tal vez tiene que seguir siendo Para los partidos Más que para los ciudadanos Las paso En un tiempo Normal Estoy hablando Sí, sí, sí O sea Ya dejaría La obligatoriedad De inimirla En las fuerzas partidarias Cada partido Va a tener la obligación De tener simultáneas Abiertas Y obligatorias Pero no la obligatoriedad De los ciudadanos En tiempos normales Esa es mi opinión ¿Por qué? Porque creo Que es un desgaste De la política Hacia los ciudadanos Creo que no ha contribuido A ordenar nada Particularmente Creo que no ha contribuido A ordenar el objetivo Que era una herramienta Saludable Pero por suerte O dejemos la opinión Abierta De los oyentes De los televidentes La situación Se dirimieron En las mesas De discusión De los partidos Entonces yo Por suerte Pero hubo En la última elección Hubo intendencias Que se definieron Sobre todo A partir de Las PASO Hubo también Candidatos Que integraron listas A partir de Las PASO Hubo una modificación De Por ahí Tradiciones Políticas De muchos años Que se vieron quebradas Por nuevos emergentes Que pudieron ganar En la interna A partir de Las PASO Pero la interna O sea Yo fui intendente En base a una interna En el tema anterior Digamos Las internas partidarias Es lo que yo creo Que sí tienen que ser La obligación de hacer Pero no de toda La ciudadanía Claro Y abiertas Particularmente Creo que fueron abiertas Salvo para los cargos partidarios Que obviamente Votan los afiliados Que lo digo En los cargos efectivos Creo que lo saludable Fue que fueran abiertas Porque permitieron A sectores Que no están afiliados A determinadas fuerzas Dar una opinión En base particular A los municipios De lo que consideraban Como respaldar candidatos Particularmente Eso permitió Atenuar el impacto De los aparatos Digamos El aparato oficialista Cuando son internas abiertas Se atenúa El peso De la continuidad A lo mejor De lo que Es la herramienta De lo que se denomina El aparato En la jerga de la política El tema es la obligatoriedad Para los ciudadanos Claro Yo considero Que la obligatoriedad Tiene que estar Y Perdóname A esta altura Queda casi hasta Irónico decir Emergente Yo soy el emergente De las internas abiertas Particularmente Creo que eso No puedo dejar De reconocer Que permitió Un cambio En la vida Política De mi ciudad Como en tantas Otras Pero lo juego Como ejemplo Y la obligación Era de los partidos No era de los ciudadanos En ese momento Eran internas abiertas Entonces Hay mucho Para Después de lo que Ha pasado Más allá De la pandemia Que reitero Posiciones En contra Rotundamente Yo creo Que toda Esta etapa De consolidación De la democracia Con todos Los vaivenes Con los avatares Económicos Con todo Lo que hace Los cambios De sociedad Creo que Se puede llegar A una ley Que permita Interpretar Los vaivenes A la sociedad Y ordenar Institucionalmente Los partidos Políticos Diputado Usted es de la provincia De Buenos Aires Donde también Hay internas Y son simultáneas A las nacionales ¿Cree que podría Desengancharse Una elección De otra? O sea ¿Podríamos tener Un cronograma En la provincia De Buenos Aires U otro nacional? ¿O sí o sí Hay que hacer Todo junto? Eso Es una consideración Yo lo que digo Es la complejidad No, pero te digo ¿Sabes por qué? Por lo mismo Que te estoy diciendo Nosotros tenemos Que poner en valor El voto del ciudadano Lo tenemos Que poner en valor Como defensa De la democracia Como defensa De la institucionalidad Ahora También tenemos Que interpretar Que las elecciones Son cada dos años En el medio De los dos años Se eligen Las elecciones partidarias Digamos Es un tema Delicado Decir que Separemos En donde está La mayor concentración Urbana del país Digamos Cuatro elecciones En un proceso De cuatro años ¿No? Digamos Me parece que hay que ser Cuidadoso Diputado Mañana Entre otras cosas Va a ir La ministra de salud Carla Bisotti Y este tema Me imagino Que va A colarse Tengo una pelusa acá Que es obvio Que termina dentro de mis ojos Por eso hago así Entonces Estaba pensando Primero Poder Discriminar Si efectivamente Según los especialistas Un acto De comicios Son un foco De contagio O no O si lo son Más que otras Actividades ¿No? No Lo que digo Es que hay una cosa Que no se duda Y es que Vos sometes A un montón De gente Que maneja La estructura Electoral A una A una determinada Cantidad Son 12 horas Estar en un mismo ámbito En una rotación De gente permanente En una Digamos Hay toda una estructura Que se mueve Que eso No es el momento Solamente del ciudadano Ir a votar No Estamos hablando De No es solamente El del ciudadano El ciudadano es el que Va a estar en contacto Con una persona Que va a ser receptiva De 500 personas Que van a estar Votando en su mesa Y compartiendo Un lugar Con Las autoridades Son tres Pero después Además Fiscales De las fuerzas Partidarias Que van a compartir En determinada cantidad De horas En conjunto Vuelvo a lo mismo Vamos a Donde se hacen Las elecciones En los establecimientos Educativos Además de todo Digo Vamos a estar Metiendo por cada escuela En el caso De Mercedes Son Son 14 establecimientos Educativos Si no me falla la memoria Que van a estar Sometidos a un proceso Electoral Donde cada vez Sabotan 350 personas Según los establecimientos Educativos Tendrán Dos Cinco O quince Mesas Cada una Según el tamaño De la institución O sea Que es gente Que va a ir Al establecimiento Que no pertenece Al establecimiento Hay un montón Hay un montón De consideraciones Con la pandemia Que no las podés Aislar No las podés Aislar Y cómo considera Que va a estar La discusión Con la oposición Porque consultábamos Hace un rato A un colega De usted Pero de otro bloque Que planteaba Que había que cumplir El calendario Tal cual Estaba Con protocolos Específicos Y que no contagian Las elecciones Entre otras cosas Y que había habido Experiencias Recientes Y que no habían Demostrado Que hayan disparado Los casos De contagio Bueno Yo Respeto De la misma forma El contacto Con la oposición Es como lo que nos pasó En la última sesión Que teníamos Cuatro temas Sumamente importantes Y estuvimos Siete horas Escuchando Cómo hablaban De su ombligo Digamos Cuarenta Pero los necesitan Catorce Cuestiones De modificación De orden Entonces digo Es muy difícil Plantear Racionalidad En este contexto De algunos sectores De la oposición Por eso que Uno sale Con determinada Casi hasta impotencia Decir lo que piensa Porque sé que En el sector Es para fondo Con un grado De incidencia La decisión De la fuerza De la oposición El objetivo Es confrontar El objetivo Es confrontar Entonces Tiene la oportunidad Cada vez que tiene La oportunidad De tener un micrófono Y de tener Un ámbito institucional Para manifestarlo En este momento La responsabilidad Nuestra es Ser prudentes Tratar de ser tolerantes Pero no claudicar En opiniones Que tenemos Dado el grado De convencimiento Y de la realidad Que nos pega Lamentablemente Todos los días En la cara Y entonces Usted que cree Que está Digamos Dentro de la cabeza De la oposición Cuando dicen Que el cronograma Electoral Hay que cumplirlo Sí o sí ¿Cuál es la intencionalidad? ¿La intencionalidad Es política O la intencionalidad Es esta que usted Está diciendo Que acaba de volcarse En el biograf Que es confrontar? Bueno Cada decisión Que nosotros tomemos Van a tomar Una posición En contra Calculamos Que hoy Hubo una declaración De una diputada Que también Tiene características De confrontación Que dicen Bueno Si a nosotros Nos convendría Esperar Porque la gente Nuestra No va a ir A votar A las elecciones Que la diputada Carrió Manifestó esto Por más que sea De la oposición En esta Tenemos que acompañar Por más que sea De la oposición Que sea del oficialismo Perdón Que sea del oficialismo Tenemos que acompañar ¿Qué quiere decir? Que la definición En la mesa chica De ellos Es todo lo que diga El oficialismo Tenemos que estar en contra En este caso Se descuelga A una diputada Con una cierta Orada incidencia Especulando Con el proceso electoral Solamente por eso Dice que hay que Acompañar al oficialismo Bueno Pero diputada También es verdad Que para modificarla Se necesitan Determinadas mayorías Que el oficialismo No tiene Que en consonancia Con la provincia De Buenos Aires La oposición De Juntos por el Cambio Tiene mayorías Importantes También en la legislatura Provincial Hay ahí que armonizar En cierto sentido Más allá De las opiniones Que cada espacio Tenga Porque También el tiempo Corre Hay límites Con que juega También el cronograma Electoral Que impiden Modificaciones Después de mediados De mayo Sí Lo que pasa Es que lo que voy a decir Ahora es medio fáctico A ver Cuando la ciudadanía No se vuelque Al proceso electoral Y realmente sea Algo que Va a terminar Atacando Hasta el sistema Democrático No solamente El cronograma Electoral Cuando vean Que ningún dirigente Va a haber prensa Que va a salir Sin ningún dirigente Se sintió Acompañado Por la ciudadanía Porque La participación Del escrutinio De las PASO Fue del 20% Fue la más baja De la historia Bueno Digo Justamente Ese tipo de cosas También son Y perdoname Reitero Por voluntad De decisión Própima A un cargo Personalmente Son los antipolíticas También Tal es la política Pero son antipolíticas Entonces digo Creo que hay un montón De situaciones Que hoy No somos Los dueños De la verdad Si somos coherentes Con el establecer Prioridades Y reitero Esto no está En la prioridad De la gente Si decimos Que representamos A la gente Escuchemos Lo que la gente dice Y otras veces Sin la pandemia De nuevo Si fue Algo que a la ciudadanía Le despierte interés Las PASO O con el correr De los años La verdad Que no La verdad Que la gente Se sintió obligada A ir a votar Y participó De esto Por eso digo No manosear El tema Pareciera una contradicción Con decir Que hay que suspenderlo Yo creo que hay que Volver a replantear De la experiencia Asumida De lo que la ciudadanía Expresó Tenemos que buscar Un camino intermedio No es lo que hemos Decidido oportunamente Bueno Nosotros tres Recién en el corte Estábamos un poco Como intercambiando Esas opiniones Y a mí me queda La misma sensación Que ustedes ¿Cómo votaron? No, no ¿Cómo votaron? A mí me queda Un poco Ahora se lo vamos A revelar Hubo dos a uno Yo le digo Que a mí me da La sensación Que en general El ciudadano De a pie No está tan Imbuido en este tipo De cuestiones Tan particulares Tan precisas Como son las elecciones Primarias Abiertas Simultarias Obligatorias Y que muchas veces Lo vive con mucho desinterés Estoy generalizando Porque por supuesto Que habrá excepciones No estoy diciendo Por esto Que no sea No estoy diciendo Por esto Que no sea Una instancia Necesaria Saludable Democrática Y demás Pero me da la sensación Que en general Esto de haberlo cubierto Más que nada Como cronista La sensación En la calle Cuando uno se paraba En la puerta De los colegios Salud Y estaba Digamos Preguntando La típica nota Y señora Ya votó Y no sé La gente va Sobre el final De la hora Porque siente Que es algo Que le corta El día No tiene ganas Esto Como que lo obliguen Pero además Me parece Que acá Este número Que acaba de dar Su colega De San Luis Que el gasto Es de 50 mil Millones de pesos Cuando estamos Hablando De que hay que Combatir una pandemia Y que para eso Hay que tener Dinero disponible Y que hay un montón De gente Que se quedó Sin trabajo Etcétera Para mí Es una sensación Mía Puedo estar equivocada El ciudadano De a pie Es como que va A preferir O que se unifique O que se suspenda Porque es como que Yo creo que se percibe Como un gasto Extraordinario Que se puede evitar Yo Es una opinión personal Pero mis compañeros Pensaban distinto Los expuse Comparto 100% Con vos Más allá de que Muchas veces Queda incómodo Y no es Lógico Lo mejor que planteemos Que para ordenar El sistema Democrático De un país Se ponga Como un gasto El tema de esto En este caso particular Yo lo considero Un gasto Un gasto innecesario Un gasto manejable Y creo que Vuelvo a la palabra Prioridad Que muchas veces Guarden a las cosas Y si Yo en este momento Hasta el tema Económico También O sea Hoy Argentina Hoy se publicaban Las cantidades De dosis Compradas Y las recibidas Digamos También tiene Un gasto Sumamente importante En esto Que tiene que ver Con cuidar la salud Entonces Yo no lo quiero Enfocar por ese lado Yo lo quiero Enfocar Con respetar Al ciudadano Que no es su prioridad Y no es su prioridad Y estoy totalmente Convencido Y también estoy convencido De que tenemos Que hacer Lo imposible Para mantener La escolarización De los chicos Eso no es solo El ámbito De la escuela Si la situación Externa Se complica Mucho más Lamentablemente Las consecuencias Van a ser Hasta el sistema educativo Y si porque En Europa Que arrancaron Diciendo Las escuelas No se cierran No se cierran No se cierran Hubo casos A donde hubo Que ir al cierre De las escuelas Por lo menos Por dos semanas Y acá tenemos Tenemos pibes Yo soy mamá De dos chicos En edad primaria Y O sea No solo que fue No te tengo que explicar nada ¿Eh? No me tiene que No te tengo que explicar nada No, no, no Porque Lo que yo más percibo Primero es el hartazgo De la discontinuidad ¿No? Esta cosa de Hoy sí No, mañana no Bueno, hoy voy de todo el día No, bueno Hoy por Zoom Y cuando él toca por Zoom Es como Es una batalla perdida O sea Ya está Están hartos No pueden más Pobrecitos Y después Necesitan Necesitan realmente Reconectar con la escuela Y reconectar con la escuela Que no es solamente Volcarles contenidos Claro, no solo ir a aprender No, por supuesto Por supuesto Y a mí me preocupa mucho Que encima todo esto Digamos El escenario Donde todo esto Se circunscriba Es la escuela Y no se esté pensando De pronto en Bueno, está bien Vamos a las PASO Pero ¿Dónde? ¿Las escuelas? ¿Por qué no se busca otro lugar? Pero aparte que te digo Por eso ¿Viste? Que si yo Uno es reiterativo Coincidimos Y por suerte En coincidido Los tres Personas Con más Grado de representatividad El intendente de la ciudad El gobernador de la provincia Pero lo digo Pero lo digo en serio No estoy aprovechando La coyuntura de la nota No, no Por las escuelas Entonces Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Yo decía No, los chicos quieren ir a la escuela Los chicos quieren ir a la escuela Extrañan sus compañeros Extrañan los docentes Extrañan tener esa responsabilidad De salir de la casa Lo ven como una salida agradable Digamos Pareciera Sí, sí Casi la contradicción Sí Entonces Bueno Pero para eso También nos tienen que ayudar Los papás A entender Que hay cosas Que van a tener que cuidar Con respecto a los Vínculos sociales En un momento Que es difícil Marcarle a la ciudadanía Qué es lo que tiene Y lo que no tiene que hacer Yo creo que hoy Todos sabemos Y por eso No le pidamos Más que al Estado Todos sabemos Lo que hay que hacer Y hasta dónde Tenemos libertades Lamentablemente es así Entonces Pretender que el Estado Controle todos Los encuentros sociales Que se produzcan En una ciudad Yo lo he dicho O lo hemos estado hablando Digo El presidente No puede saber Lo que pasa En mi comunidad En una localidad rural En un establecimiento En un salón de fiesta Eso es responsabilidad De los intendentes Entonces Todos tenemos Un lineamiento De que tenemos Que marcar Algunas cosas Que no pueden ser Para especular Si la gente Nos va a aceptar Más o menos Tenemos responsabilidades Las tenemos que hacer cumplir En base a la prioridad Que hemos establecido Diputado Pasando el limpio Entonces En el frente de todos Hay quienes quieren Suspender las PASO Hay quienes quieren Que se realice Pero hay un acuerdo De que Se pueden hacer todas En octubre Votar una sola vez En eso hay consenso En el frente de todos ¿No? Sí, sí, sí Lo que falta En todas las reuniones Que hemos tenido Es la idea De no hacer Doble proceso electoral Y obligar a la gente En un proceso electoral Que entiende Que no le solucionan Sin suspender las PASO Aclaremos esto Porque un sector Del oficialismo Quería suspender las PASO Eso hoy estaría descartado ¿No? Eso sí No, no Yo lo descarto Desde el punto de vista De espacio político De forma personal Yo lo siento bien Lo que falta Lo que falta Es ver Que hace Lo que falta Es ver Que hace Cambiemos Están esperando Una respuesta De Juntos por el Cambio Para ver si pueden Por unanimidad Tomar esta decisión Cuanto antes Que sería saludable Como mensaje A la ciudadanía Además de todo ¿Qué le parece importante Que mañana Quede explicado Por parte De la responsable Del Ministerio de Salud A los diputados ¿Qué le parece importante Que mañana Tienen que Pasarse en limpio Respecto Del informe Que pueda dar Carla Bisotti El tema Del cronograma De recepción De vacunas Que lamentablemente Por supuesto Ya es externo Hay veces La disposición Yo creo Que tiene que dar Claro Las compras Que el gobierno Ya ha hecho Como para marcar Claramente Que no ha habido Y esto digo En defensa De mi gobierno Digo realmente El gobierno Actuó como tenía Que actuar Hasta el margen Que tuvo De las posibilidades Y hay Una falta De cumplimiento Por parte De los receptores Como está pasando En el mundo Ese es el primer tema Volver a ratificarle A todos A todos los legisladores El cronograma previsto Del gobierno Sabiendo Que los imponderables No son del gobierno Sino que son los imponderables De la capacidad De suministro De la vacuna Eso es una Lo otro La realidad De cómo está Provincia por provincia Cómo se está Complejizando Y ojalá Haya una respuesta De tranquilidad Con respecto A que se Pone una estructura Todavía Para tratar De atenuar Hoy estamos En el 60% Creo De ocupación De las camas De terapia intensiva Lo cual es Un número Preocupante Porque El 40% Restante Puede Explotarse Según Los grados Contagios Que se aumenten Y el grado De gravedad Que tengan los casos Si no llegamos Rápido con la vacuna Así que Creo que esas son Las dos cosas Más fuertes Que tiene que decir Y después Quedará en la política La decisión De esto que estuvimos Hablando hasta ahora Estaba pensando Perdón Mientras tomaba agua Esto que decía usted El porcentaje De ocupación De camas UTI Me acuerdo Esto parece El día de la marmota Esto yo ya lo viví Al principio De la pandemia Algún Infectólogo Que nosotros Hemos también Tenido La oportunidad De hablar aquí En DTV Habitualmente Sacábamos Algún que otro Médico Y siempre decía La verdad es que Por arriba del 50% De ocupación Ya es un sistema De salud saturado Porque no podemos Esperar a que esté Ocupado al 100% No es que estamos Hablando de las plazas Hoteleras De a cuánto La ocupación del hotel Al 80 al 90 O sea Son hospitales Que uno Tiende que O sea No tiene que esperar Que estén repletos O sea Porque ya Eso sería Gravísimo Pero hay una cosa Que vos decís Cuando hablamos De porcentaje Hablamos de cama Y el recurso humano Y el recurso humano Y el recurso humano Que es más importante En todos Cuando vos tenés El 60% Ocupado A vos te parece Que ese Ese personal Ese recurso humano Que está ahí Está como para decirle Que como hay 10 camas más vacías Pueden Inmediatamente Atender 10 camas más Con el mismo grado Digamos Es una preocupación Que hay que entenderlo No solamente Por contar las almohadas Esa es verdad Sino los recursos humanos Tal cual Que es algo Que piden a gritos Que entendamos Que ellos están queriendo Que nos cuidemos más Por una cuestión De solidaridad Pero también Porque ven Sus propias limitaciones Capacidad de intervención Sobre todo Y el salto Están en ocupación De 70, 80 A superar el 100 En un contexto De pandemia de coronavirus Es posible En otras ocasiones Algunos médicos Te decían el año pasado Sí, siempre está 70, 80 Bueno, pero después De todo un invierno Llegando al tope Una gradualidad Vos podés tener Bronquiolitis Pero vos ya sabés Cómo se comporta El paciente Que tiene bronquiolitis Lo compensás Y está unos días Vos un paciente En terapia intensiva De COVID Lo tenés ocupando Una cama Dos semanas Con un respirador Con un respirador Y después tenés La situación Que se está viviendo En Brasil Y yo me quedé Horrorizada Con lo que está pasando En Perú es eso Hace meses Los respiradores Dando vuelta Como si fuera Sí, y la responsabilidad Lo que dice el diputado La responsabilidad humana De un médico Que no está preparado Para elegir a quién salva Y a quién no Humanamente Vos podés tener Ocupada Una terapia intensiva Por problemas Cardiológicos Toda la estructura De Indumentaria De precauciones Del personal De salud Es de una forma Con COVID Sabemos Con determinadas patologías Que el 100% Ocupado Con COVID Tal cual Digamos Es otra cosa Ay Dios Bueno Esperemos Yo no soy médico No, no, no Ni yo tampoco Pero esperemos De verdad Que toda esta situación Se pueda Se pueda controlar Un poco Y bueno Empiece la curva De descenso Que es la que Tanto estamos esperando Diputado Gracias por haber hablado Con nosotros De todos los temas Siempre es un gusto Igualmente para nosotros Hasta luego Buenas tardes Ustedes vieron Que los últimos 10 días Cuando se toman Los casos de Lamba Lo que más preocupa Es que se duplicó En 10 días Solamente El nivel de contagios O sea Hasta llegar a un pico De más de 16.000 Contagios en un día Es una enormidad Estamos hablando De un contexto Gravísimo Lo que pasa Que estamos Perdón Yo creo que estamos Sobre todo nosotros Los que estamos Todos los días 16.000 10.000 12.000 14.000 Es como una especie De distanciamiento De disociación Que hace uno profesional Donde uno no dimensiona Me parece Porque un poco Estás como anestesiado Con esta realidad No, sí Además también Pensar que esos son Los datos En un contexto En un contexto En el clima Todavía no es tan complicado Donde todavía Donde todavía Estamos circulando Incluso con reuniones Al aire libre Con actividades Que no están permitidas Pero igual se hacen Al aire libre Y niveles de contagio Altísimo Ni pensar Cuando tenemos que estar Metidos adentro de la casa Donde es más difícil Ventilar Donde es más difícil Además mantener Los distanciamientos Donde también Es una situación De cansancio social Y colectivo De las relaciones Humanas Porque lo que está Pasando también ahora Es que muchas Personas de la población De riesgo Adultos mayores Se están vacunando Pero igualmente Se pueden contagiar Entonces ahí también Hay una situación Donde tenés menos riesgo De morir Pero no tenés Todavía Claro No estás exento De contagio Exacto No estás exento De contagiarte Sí Bueno Mañana vamos a repasar Entonces A las 13 horas Se reúne el plenario De comisiones Y va a avanzar Con el proyecto Del etiquetado frontal En reunión informativa ¿Cuáles son todas Las comisiones Que se reúnen? Salud Salud Industria Legislación general Aquí en la cabecera Y consumidor Y defensa del consumidor Y la Salud Industria Dije sí Las cuatro Son cuatro comisiones Legislación general Con Cecilia Moró Es la cabecera La encargada De coordinar el debate Que mañana Recién me confirmaban Porque pregunté Porque me daban dudas Que va a ser informativa No habría dictamen Ok ¿Y es virtual? Virtual, sí Casi todas las comisiones Son virtuales Las informativas Sobre todo Lo que hay Es cuando hay que firmar Dictamen Una autorización Que tiene que hacer El presidente Y el vice De cada comisión Como no va a haber dictamen No va a hacer falta En ese caso Como tampoco va a hacer falta A las tres, cuatro A las cuatro de la tarde Cuando la ministra de salud Carla Bisotti Exponga por teleconferencia Ante la comisión de salud Y asociación social ¿A qué hora viene? A las 16 Bueno, no viene Se conecta Sí, sería No sé si va a venir La verdad que no sé Si va a ser Supongo que no La otra vez Se habían conectado Desde el ministerio De salud Y estará ella Con su asesora Decidida la comisión Por el diputado Pablo Shetlin Desde el año pasado Que tuvo a cargo Ni más ni menos Que la legislación Durante la pandemia Y es una invitación Que promueve La comisión de salud Sí, recordemos que En febrero Había habido insistencia Había habido una reunión De una sesión El 11 de febrero Que fue la última De las extraordinarias Luego la semana pasada Hubo otra sesión El día sábado La semana anterior Donde se aprobó ganancias Ahí dentro de las cuestiones De privilegios Que recién comentaba El diputado Selva Justamente se planteó La necesidad De que venga La ministra Juntos por el cambio Presentó pedidos De interpelación Esto no es un pedido De interpelación Esto es una reunión Informativa Como bien decía Mauricio recién Donde hay una invitación Especial a las autoridades Del ministerio Para que respondan preguntas Seguramente va a haber Primero Una presentación Con muchas de las dudas Que ya están circulando Que han sido recogidas Sobre todas las cuestiones De privilegios Por parte Del presidente De la comisión Pablo Shetlin Seguramente En coordinación Con la vicepresidenta Carmen Polledo Recordemos que también Presidente de la comisión De salud De cámara De diputados Y el presidente De la comisión De salud De cámara De senadores Participan De las reuniones De el COFESA Son parte De las reuniones Que siguen La campaña De vacunación Y la articulación Así que la información Ahí está seguramente Cruzada En ese sentido Va a haber un informe Y luego la oposición Irá haciendo las preguntas Seguramente más preguntas De la oposición Que del oficialismo Porque quienes tienen Menos información O menos capacidad De hablar permanentemente Con las autoridades Del ejecutivo Son desde la oposición Y allí va a estar Respondiendo Un montón de preguntas Que las irán agrupando Y dando detalles Así que espero Una reunión larga Larga, sí Está del otro lado Conectado el diputado Manzi Que además de ser diputado También es médico ¿Qué le va a preguntar Mañana a la ministra De salud Diputado? Buenas tardes ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo están? Muy bien Yo creo que hay varios temas Uno tiene que ver Con el plan de vacunación Cuáles son las expectativas Lo más realista posible Hay otros temas Que tienen que ver Con qué pasó Con la vacunación Off the record Digamos Por izquierda O Por el vacunatorio VIP Que nosotros Claramente Tenemos datos Que no es que hayan sido Diez personas Sino que Que en muchos distritos Esa práctica Se replicó Con Con distinta intensidad Y distintos casos Pero Este Ha habido Como un descontrol En ese sentido Yo también A mí me interesa mucho Apuntar A A Si la ministra Va a tomar Una actitud Más unificadora Del criterio Más rectora Más normativa De los criterios De restricciones En caso que lo haya Frente a la segunda ola Para universalizarlos Más en el país Digamos No Esto Quiero que se entienda bien No significa Que yo esté De acuerdo Con que La misma Grado de restricción Tiene que tener Catamarca Que Buenos Aires Porque de hecho Ustedes en este momento Están En ascenso Y nosotros Estamos como En una meseta Todavía Sí Pero sí Hay que unificar Algunas cosas Que tienen que ver Por ejemplo Con la nomenclatura No puede ser No puede ser Que en un distrito Se hable De fase 5 O de fase 1 Y en otro Se hable De luz verde Luz roja O luz amarilla Porque Se crea Una especie De torre De torre De babel Donde cada uno Termina actuando Con mucha discrecionalidad Y si hay una cosa Que Negativa De las que dejó De las tantas Que dejó La pandemia Desde el punto de vista De la política Sanitaria Y de la política En general Es la discrecionalidad Con que se manejaron Distintos distritos Al grado extremo De no solamente Hablarse De fronteras Dentro del país Sino actuar Como si hubiese Fronteras Entonces Y no solamente Dentro del país Entre provincia Y provincia Sino entre municipio Y municipio Yo creo que Tuvimos como Una cosa Que bueno Cuando haya tiempo Y haya gente Lo vamos a tener Que estudiar Tuvimos una regresión En la historia Donde se empoderaron Especie de caudillos Locales Y creyeron Que la pandemia Los habilitaba Para tomar Medidas Con o sin sustento Médico Sanitario Entonces Yo creo que Esto es una gran tarea Que tiene que preparar La ministra Para que en una hipotética No tan hipotética Segunda ola Las medidas Que se tomen Estén realmente Encuadradas En una lógica Y en una En una Razonabilidad Sanitaria No en arbitrariedades Ni en discrecionalidad Claro Que esté todo Un poco más unificado Y por lo pronto Entonces Frente a esa Unificación Se puedan tomar Medidas Que obviamente Pueden ser distintas En un distrito Más expuesto Al coronavirus Que en uno Que está todavía Un poquito mejor Diputado Como médico Cosas que son básicas Por ejemplo Le doy el ejemplo Concreto Usted no puede tener Obligar a una persona Este A un aislamiento Por haber sido Contacto A un aislamiento En un distrito De 10 días Y en otro distrito 21 días O sea Está bien Hay distintas Opiniones Pero Pero la La opinión Científica Dominante Tiene que ser Tomada Y unificada En todo El criterio Debe ser único Sí Y después También Sobre eso Que está diciendo Usted Perdón Que tenemos Poquito tiempo Ahora voy a pasar A ustedes Sobre eso Que está diciendo Usted Es muy importante Porque ahora He visto mucho Que claro Como en todo Hay brecha Y la brecha De el que se paga El hisopado No, yo ya me pagué El hisopado Porque entonces De esa manera No sé Abro el negocio O vuelvo A mi actividad O salgo Por la vida Y eso es porque No está unificado El criterio De aislamiento Para quienes O han sido Contactos estrechos O tienen la sospecha De tener Entonces No, yo me hizo pobre No, yo dentro de 5 días No, yo no puedo volver al trabajo Yo vuelvo Pero muestro un certificado Que está totalmente A discreción De cada uno Y eso sí Conlleva una situación grave Obviamente Mauricio Sí, no, lo que le quería repetir La pregunta que le hice Hoy a un colega De bloque suyo Como médico Como político Como hombre de Estado Y por lo que pudo aprender En 2020 Ante el inicio De una nueva ola Tomando el caso De la universalidad Que usted está diciendo De los criterios ¿Qué medidas cree Que tendría que tomar Hoy el presidente? Hoy Nosotros tenemos Tres herramientas De las cuales Una Estamos Bastante rengos Y que sería La clave Que es la vacunación En el país Ideal Lo lógico Sería estar Vacunando A tambor Batiente En el país Real Venimos vacunando Con una lentitud Bastante dramática La otra medida Es la conducta Social Que cada uno De nosotros Reafirme Y recuerde El uso Del barbijo El uso De la distancia Social Evitar Las aglomeraciones Evitar Las reuniones Innecesarias Tener los ambientes Ventilados Bueno Lo que sabemos Pero muchas De esas cosas No hacemos Entonces Sería bueno Recordar Positivamente Eso Y el tercer punto Que está en manos Del Estado Son los testeos Super masivos No masivos Super masivos Usted tiene que Esa La pata De los testeos Es la que nos va A decir Señores Este Se prendió La luz roja En tal área Del AMBA O se prendió La luz roja En tal zona De Catamarca Entonces Nos va A habilitar Para hacer Tomar Medidas sanitarias Racionales Y no para Generar Tanto Efecto Colateral Y tanto Daño Colateral Como generó El año Pasado La cuarentena Masiva Irrestricta E indefinida En el tiempo Que mucha Gente Cerró Su negocio Paró Su actividad Productiva Se fundió Y estando En lugares Donde todavía No había Circulación Viral Eso fue Una realidad De lo que Nos dejó El año Pasado Entonces Eso Lo inteligente Yo creo Que es Aprender De eso Pero para Hacerlo Distinto Tenemos que Tener un montón De testeos No podemos Seguir Tensuleando Con los Testeos Preguntarle Porque También Otra De las Discusiones Que va A estar Presente Esta semana Que ya Está Atravesando La agenda Parlamentaria Tiene que ver Con las PASO Con la Posibilidad O no De hacer Una Elección En agosto Y otra En octubre En relación Sobre todo A esto Que usted Está Comentando Plantea Fuertemente La necesidad De que la Ciudadanía Mantenga Los criterios De distancia Usar Tapabocas Y la Higiene Pero así Todo En estos últimos Meses Y sobre todo Hemos visto Que hasta De manera Institucional Se han Vulnerado Esas Recomendaciones De manera Bastante Importante Y también De hecho Hay personas Que se Contagian Más allá De tener Todos los Recaudos Eso También Está Comprobado ¿Cómo Cree que Puede Impactar Entonces Todo Este Debate De cara A un Proceso Electoral Que tiene Dos Instancias Y que En otras Provincias Incluso Está Desenganchado De esa Elección Que va A ser En agosto Y en Octubre A nivel Nacional Bueno Con respecto A suspender O paso Si o paso No Hay dos Argumentos De la Gente Que Pretende O quiere Suspender Las Pasos Una Es El Económico Y otro Es el Sanitario El Económico Que es Un argumento Real Yo Frente A eso Digo Bueno Señores Hay algo Para Economizar Que son Las Boletas Tenemos Que Ir Como Cualquier País Que haya Entrado En el Siglo 21 Tenemos Que ir A la Boleta Única Y con Respecto A lo Sanitario Es Relativo Porque Si usted Hace Usted Lo que Tiene Que Hacer Es Ir Hacer Una Cola Mantener La Distancia Y Entrar A un Cuarto Solo Y Llenar Su Boleta Si es Una Boleta Única O Elegir Otra Boleta Digamos No Estamos Diciendo Que Vamos A hacer Actos Masivos Ni Marcha No Hay Por Qué Hacer Repetir El Error Por Ejemplo Que Se Cometió Durante Varios Días Cuando Se Trató La Ley De Legalización Del Aborto O No Hay Por Qué Cometer El Error De El Masivo Velatorio De Maradona O sea Me Parece Que Eso Nosotros Lo Podemos Ajustar Con Racionabilidad Con Lógica Y Con Un Acuerdo No Solamente Del Gobierno Sino Entre Los Partidos Políticos Si Vamos A La Boleta Única Usted Necesita Menos Movilización De Gente Y Necesita Menos Fiscalización Porque La Boleta Única Digamos Hay una Parte De Lo Que Hacen Los Fiscales Que Tratar De Evitar El Robo De Las Boletas Y Tratar De Que Haya Boletas Permanentemente Y Controlar Las Boletas En El Cuarto Oscuro Usted Lo Soluciona Con La Boleta Única O sea Que Hasta Reduciríamos El Número De Fiscales A A mí Me parece que La PASO Es Una herramienta Yo Siempre Digo No Es El Sumo Ni La Quinta Esencia De La Virtud Democrática Pero Es Una Herramienta Que Mejora La Democracia Si Por Una Cuestión Climática Por Una Cuestión De Distinto De Distinto Donde Puede Haber Distintos Argumentos O Para Acortarla Todo El Proceso De De La Elección Y Acortar La Campaña Se Se Piensa En Correr Y Bueno Yo Pienso Que Podría Ser Lógico Por Ahí Correr Un Mes Pero No Suspender Y Menos Todavía Unificarlas En Un Solo Acto Porque Sería Una Ley De Lemas Encubierta En Un Solo Acto Electoral Bien Diputado Gracias Por Este Contacto Con Nosotros Fue Muy Amable No Gracias A ustedes Que Estén Muy Bien Igualmente Hasta Luego Muchas Gracias Y Gracias También A ustedes Por Haberse Quedado Hasta El Final No Más Aquí Nos Quedamos Bueno Y Mañana Obviamente Seguimos Contándoles Todo lo Que Tienen Que Saber En materia Parlamentaria En DTV Segunda Edición Se Quedan Ustedes En La pantalla Porque Hay Más Para Seguir Compartiendo E Informándose Chau Información Análisis